Ya está, está empezando a grabar, listo, antes de pasar a nuestro siguiente punto, que es hablar sobre el Google Meet, que es muy sencillo, es muy sencillo créanme, es parte de lo que realmente todo docente debería de saber, quiero hacer algunas partecitas finales que faltan explicar de Zoom y algunos detallitos, por ejemplo, quiero enseñarles a todos a poner musiquita de fondo, solamente la musiquita de fondo, quiero que me coloquen en el chat si saben hacer eso, por favor, sí o no, saben colocar musiquita de fondo, miren. Yo estoy hablando, pero la música de fondo está atrás. Cuando realmente me interesó esto a mí de poner la música de fondo, cuando mi maestro, Ignacio Corral, es un chileno, nos dijo, ya, muchachos, listo, ya, avancen, por favor, tienen 10 minutitos. No, profesor, tampoco sé usar el Zoom, ok, sí, 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 también, Sofía, justo hoy día vamos a tocar eso, en esta hora que nos toca y luego avanzamos ya con el Google Meet. Y él puso música de fondo para estudiar música para estudiar música para estudiar y me llamó la atención cómo él usaba la tecnología. Entonces, entendí que qué interesante que tú apliques una música relax, por así decirlo, en el momento en el cual tú, qué te digo, estás dejando esa tarea, ¿no? La tarea de poder avanzar. Quiero, por favor, en estos momentos también, ok, un momentito, voy a, si ustedes me ayudan, por favor, también, a responder a las maestras que están ahí atentas, están pidiendo el código. Hoy día hemos iniciado con código, 3800, ya, listo, entonces, gracias, me ayudan con eso, ya, gracias, ya está, listo, entonces, ok, listo, claro, vamos a hacer eso. Entonces, me llamó mucho la atención, pero también lo que me llama mucho la atención es que no todos han puesto sus nombres completos, ok, tienen que colocar sus nombres, les voy a pedir, por favor, que cambien sus nombres, ¿no? Por ejemplo, la profesora Gali, dice Gali, debería decir, licenciada Gali, el profesor 700, 195, también. Tienen que cambiar eso, todos tenemos que cambiar eso, ok, por favor, revisar el video de ayer, voy a explicar una vez más, y lo tienen que hacer, es importante eso, porque tiene que verse bien. Punto número dos, cuando yo apago mi video, se tiene que ver esta foto, te das cuenta, igual que el licenciado Tito Julián, tiene su foto de perfil, pero si te das cuenta, tú apagas tu video y no se ve tu foto, ¿por qué? Porque todavía no lo has modificado en lo que hemos hecho el día de ayer, entonces, voy a repetir una sola vez, porque eso ya lo hemos hecho ayer, y te doy como tarea, que tú lo cambies, y como tenemos el código de acceso, entras y sales, entras y sales, ya no hay problema, pero la idea es que todos seamos profesionales, licenciado Aquiles, disculpe licenciado Aquiles, pero yo, por ejemplo, si soy el director de un colegio, no voy a poder reconocerlo, porque usted tiene un número, por esa razón, tiene que cambiar su nombre, ¿ya? Voy a explicar una vez más, y luego pasamos ya a lo que realmente quiero explicarles, los puntos esenciales, en esta hora, de 7 a 8, y luego ya de 8 a 9, pasamos con el Google Meet, ¿ok? Listo, vamos a avanzar. Lo que ayer les expliqué, era que para hacer esos cambios, me tengo que ir a Zoom, obviamente lo voy a hacer desde cero, porque yo sé que tú tienes tu acceso directo, entramos a Zoom, entras aquí a esta opción de mi cuenta, y aquí en esta opción, le vas a colocar editar, y acá donde tienes que colocarle técnico, si te das cuenta, debajo de mí aparece técnico, técnico Eduardo Bautista, voy a ponerle, ya no voy a poner técnico, voy a poner magíster, por así decirlo, es un decir, ok, listo, y le voy a colocar aquí, guardar cambios, ya está. Si te das cuenta, de primer plano no cambia, no cambia mi denominación, ¿por qué? Porque tengo que salir y entrar, tú tienes que salir y entrar, ok, para que se ajusten los cambios. Le colocas aquí cambiar, voy a seleccionar otra imagen, por ejemplo yo, a ver, acá creo que lo tengo, tengo tantas fotos, ahí ya tengo esta fotito que está acá, tengo tantas fotitos, habidas y por haber, tantos diseños, acá, ah no, estas son imágenes, tengo puros videítos, ya voy a poner este, ok, miren, ya está, voy a colocarlo así, lo achico, miren por favor, y ya está, guardar, ya está, te das cuenta, listo, eso es lo que hemos aprendido el día de ayer, y si bien es cierto, ahora no se aplica, ¿por qué? Porque tengo que salir y entrar de la reunión, ya, eso es importante, eso lo tienen que hacer ahora, todos, todos los que aún no tienen su nombre escrito de forma correcta, ya, buenos días maestro Miguel Ángel, bienvenido, entonces por favor, esa es tu tarea, en el momento en que yo estoy explicando, y yo estoy, algún docente está compartiendo pantalla, tienes que hacerlo, ya, importante, muy bien, ¿cuál es el código? qué bueno, mira, hoy día todos hemos entrado con código, importante, porque eso es, tienes que aprender a entrar de varias formas, ¿no? listo, ok, muy bien, listo, vamos a empezar, esta parte, de poder, colocar el fondo, de, de, fondo de música, es muy interesante, miren, cuando tú le das clic en compartir, quiero que por favor, quede claro esto, quiero que quede muy claro para todos ustedes, y vamos, entonces, quiero que, ok, aquí está, quiero que presten atención a esta parte, por favor, miren, les voy a agradecer bastante, ahí está, vamos a iniciar, cuando tú le das clic en compartir pantalla, aquí en este botoncito que tienes aquí, aquí, excelente, miren por favor, muy bien, se abre esta pantallita, ¿cierto o no cierto? cierto, pero aquí, aquí dice compartir sonido, esta pantallita tiene que estar, un clip, tiene que haber ahí, un clip, o sea, tiene que estar activado, ojo, y luego, te vas aquí, donde dice avanzado, avanzado, y, dentro de avanzado, vas a ver esto, miren por favor, qué importante es esto, avanzado, y le vas a dar aquí, clic, donde dice, paso dos, voy a colocar acá, miren por favor, paso dos, ajá, y le vas a dar clic aquí, excelente, miren por favor, te vas aquí, acá dice básico, avanzado, le das clic aquí, en sonido, solo sonido de la computadora, y le vas a poner compartir, y de esa forma, vas a poder compartir, el sonido, por favor, quiero saber, si, pues ahora yo, ¿cómo está? si quedó claro, a ver, vamos, vamos, quiero saber si quedó claro eso, está más que claro, muy bien, entonces, si yo hago de esa forma, voy a poder compartir cualquier sonido, por ejemplo, voy a compartir con ustedes, a ver, me avisan si les gusta, me voy a convertir en un DJ ahora, me avisan si les gustan mis músicas, a ver, una vez más, ya, una vez más, una vez más, ok, ah, ya, ya, una vez más, miren, 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 por favor, voy a darle clic, aquí donde dice compartir pantalla, ya está, paso número uno, cuando le doy clic, en compartir pantalla, me sale, esta ventanita de acá, esta ventanita, ok, y luego, voy a darle clic, en este botoncito, que dice avanzado, ok, no te olvides, avanzado, pero también tiene que estar activo, este botoncito, que dice compartir sonido, ya está, listo, una vez que le doy en avanzado, le doy clic aquí, y se activa la pestaña de avanzado, selecciono esto que dice, solo el sonido de la computadora, y luego le pongo compartir, y listo, ya, voy a, a ver, también, claro, 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 sí, 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 listo, muy bien, sí, 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 estoy repitiendo, por favor, y de esa manera, de esa manera, yo voy a poder poner cualquier música, y ustedes van a, miren, por favor, voy a hacerlo yo, y voy a empezar a poner cualquier musiquita, a vida, o, por a ver, a ver, ustedes me dicen si les gusta mi música, dónde está, ok, pues, colar, tatatata, ah, para poner cualquier música, me dicen si les gusta esa música, obviamente la tienes que poner dentro de tu computadora, ¿verdad? con sabrosura curiaca, aguaparina, alza, producciones, ¿cómo dice? manos arriba, no, se van de ver a mano, por favor, y se siente esa heredía, en la gente, nadie, por favor, se me ponga melancólico, con esta música, ¿cómo dice? más allá de mi amor, no sea así, de mi corazón, no puede mal cumplir, ok, seguimos, entonces, quiero bailar, dice la profesora Llovis, sigo, sigo con las músicas, a ver si los, si por ahí les, entonces, esto es importante, porque a la hora de tú, trabajar con tus, con tus alumnos, tú necesitas, en la música, es algo que realmente, va a ayudarte, bastante, a la hora de poder, a ver, acá hay otra música, miren, ¿qué le parece esta música? qué importante, jugar con los sentidos, necesitas tú, aprender a hacer esto, importante, eso lo saca de, no, eso lo tengo grabado, en mi computadora, tengo, tengo esto, esta, estos audios ya, dentro de mi computadora, ok, buena música, para hacer gimnasia, otra música, tienes que utilizar música, para sensibilizar a tus niños, qué bonito es que tú hables, alguna frase final, yo siempre, hago esto en mis masterminds, ustedes verán, siempre hago, pequeñas músicas, así, música de conguito, y estoy hablando, estoy hablando de éxito, de poder, de emoción, de fe, de lo que vas a lograr, de este año, de lo feliz, que tienes que sentirte, de lo agradecida, que tienes que ser, de todas las cosas buenas, hay cosas malas en la vida, pero también hay cosas buenas, y a veces nos recordamos, más de las cosas malas, que de las cosas buenas, entonces te pido hoy, que dejes a un lado, todo, 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 todo lo malo, y te concentres, y aprendas, todo lo que tienes que aprender, exacto, ahí se lo decía, de lo malo, se aprende, exacto, entonces, hoy necesito, que dejes atrás tus problemas, dejes atrás tus preocupaciones, y te concentres, y te alegres, y que esta sesión, te emocione, que esta sesión, realmente, llene tu corazón, y que te inspire, para todo el día, ok, te das cuenta, que bonito es utilizar, el fondo de la música, cuando estás hablando, estás dando palabras, de poder, no un, un brainstorming, es un, un brainstorming, que es una denominación, en inglés, brainstorming, que significa, ideas poderosas, ok, entonces, necesitamos nosotros, los docentes, empoderarnos, de las estrategias, para llegar al corazón, de nuestros niños, entonces, voy a repetir, una vez más, eso es importante, que nosotros tengamos, las palabras, aquí, 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 y que digamos, las palabras correctas, porque ojo, quiero hacerles una pregunta, muy este, y creo que ustedes han pasado, ¿cuántos alumnos de ustedes, les ha pasado, que se han, durante el año escolar, pasado, o cuántos padres de familia, se han deprimido, por este tema de la pandemia, a ver, pónganme en el chat, por favor, se han deprimido, yo, a mi criterio muy personal, he tenido alumnos, que no han querido, entrar a clase, hay alumnos, que han sufrido depresión, hay alumnos, que han visto morir, a sus familiares, entonces, tenemos que nosotros, ser ese, esa piedra angular, para nuestros niños, para nuestros alumnos, este año, y cómo podemos llegar, al corazón, de estos pequeñitos, de cualquier edad, porque el niño, de tres, cuatro, cinco años, a nivel inicial, ya es recontramaduro, ya los niños, se dan cuenta de todo, tenemos que, exacto, profesor Elsa, no querían estudiar, cuando la, cuando hay este tipo, de situaciones, ya el, ya el estudio, pasa a un segundo plano, porque, se ven frustrados, nosotros tenemos que, maestros, tener, tener, dice aquí, profesor, cuando activo, compartir, váyanme, ah ya, sí, 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 está inhabilitado, lo voy a, lo voy a, a ver, voy a brindarle la posibilidad, de que compartan sonido, a ver, pueden compartir sonido, a ver los que puedan compartir sonido, vamos, a ver, vamos, 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 quiere poner, tenemos, otra DJ, la licenciada Janina Soto, muy bien, sonido, 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 quiero solo sonido, después vamos a compartir video, solo sonido, y para compartir sonido, tiene que poner en avanzados, avanzados, en opción avanzada, licenciada Janina, o sea, aquí, por favor, miren, allá, un toque, un toquecito, tengo que, ah, Miguel Ángel, muy bien, adelante Miguel Ángel, muy bien, felicitaciones, tú mismo eres, alza volumen, excelente, sigue, 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 si se escucha bien, alza el volumen, si, ya, ya, ya les di la opción, el licenciado, eh, Tito, Julián, está compartiendo sonido, adelante, Tito, Julián, comparta sonido, por favor, no tengo música, profesor, allá, pero estaba sonando, hay una música, de YouTube, de lo que sea, puede colocar, a ver, mientras que vaya pasando, otro coleguita, a ver, deje de compartir, por favor, póngale stop, ahí, ya, póngale stop, para que usted deje de compartir, ¿dónde se pone stop? en la parte superior, mueve, hay una barrita, verde, y un botoncito rojo, usted le pone ahí stop, no, 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 no lo veo, voy a salir, maestro, ya, ya salí, sí, no, nada todavía, que raro, ¿cómo descargamos la música, maestro? allá, muy buena pregunta, muy buena pregunta, ahora, nos puede compartir, ya, listo, a ver, nuevamente, intente, profesor, Tito, vamos a poner esto, sentimentales, las canciones que nos hicieron llorar, esas canciones, licenciada Gali, le explico ahora, muy bien, gracias profesora, ahora, ¿alguien más? ¿cómo lo hace profesora Gali? le va a poner clic en compartir pantalla, clic en compartir pantalla, ¿ya lo hizo? no se puede, lo que pasa es que están compartiendo otros colegas, creo que por eso se inhabilita, a ver, déjeme ver, ya está, ya, clic en avanzado, 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 sonido, excelente, profesora Yanina, su balada, sonido, compartir, y aceptar, pero no tengo yo, voy a compartir, ponga cualquier música de YouTube, ponga cualquier música de YouTube, ¿cómo la bajo? pues ahí está, entre a YouTube nada más, y ponga play, nada más, y listo, ya se va a escuchar la música de YouTube, ¿entro a YouTube? entre a YouTube, entre a YouTube, y ponga cualquier música de su, un video, ¿cómo? un video, sí, un video, y se va a escuchar solo, usted está compartiendo el sonido de su computadora, no está compartiendo el video, el sonido, entonces, el sonido que su computadora reproduzca, sus alumnos lo van a escuchar, no necesitas tener la canción descargada en tu, en tu PC, puedes poner una canción de YouTube, cualquiera, y eso es lo que se va a escuchar, adelante profesora Gali, siga, siga, alza el volumen, siga, siga, sí, 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 no, ya está, ya lo hizo, solamente póngale play, no más al video, reproduciendo dice, hay que esperar, pero no dice la palabra play, no, no, play, play al video, play al video, al video de YouTube, le doy un click, sí, aprieta, aprieta, dele play al video de YouTube, ahora sí, estamos escuchando su sonido, escucha, póngame sí, por favor en el chat, si se escucha, la licenciada Gali, póngale pausa, por favor, ¿cómo la pausa? en el YouTube, hay un botoncito que dice, pausa y play, o aprieta su tecla espaciadora, por favor, su tecla espaciadora, apriete, señor, me tienes ante tu presencia, maestra Gali, póngale pausa el video, o cierre, esa pestaña, ya, entonces, con eso que hemos explicado, en estos 30 minutitos, que tú puedes compartir, el sonido de tu computadora, no necesitas ahora tener descargado el video, o el audio, porque lo que vas a proyectar es el audio, no estás proyectando la imagen, estás compartiendo el audio, son cosas distintas, ¿ya? De esa forma, puedes crear interacción, supongamos que le dices a tus, a tus alumnos, vamos a ver todo, por favor, a trabajar, hagan sus trabajitos, les doy 10 minutitos, y mientras tanto, vas poniendo musiquita, música de fondo, ¿alguien más que quiera compartir audio? Vamos, una última, para pasar a la siguiente fase, de esta mañana, Maestro, ¿y por qué no se verá mi fotito que puse? Yo he puesto un, un fondo de pantalla, y no se ve mi fotito que puse. Qué raro, qué raro, qué raro, a ver, ¿alguien más? Qué raro, a menos que haya entrado con otra cuenta. No, entrado por el, por el anclar. Qué raro, a ver, bueno, a ver, vamos, 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 ¿alguien más que quiera compartir su sonido? A la una, a las dos, y a las tres, vamos, con confianza. Listo, pasamos a la siguiente parte, entonces, parece que, quedó claro. Ok, listo, vamos a pasar a la siguiente parte. Otro punto importante, también, que tú como docente debes saber, quiero saber, sí, adelante, Sofía, comparte, por favor, adelante. Ok, mientras estás, claro, exacto, por eso es Miguel Ángel, mientras estás en espera, dándole, que tus alumnos esperen, así como yo hago al inicio, ustedes están escuchando una música, cuando ustedes, cuando ustedes entran al Zoom, pero yo no estoy, esa es mi música de introducción, ok, muy bien, adelante Sofía, Sofía, me escuchas, puedes activar tu audio, Sofía, para poder guiarte, maestra Sofía, sabiduría, ok, sí, 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 dale, dale, clic en el botón compartir, ahí está, ya está, licenciada Gabriela, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Gabriela nos ha puesto un quitasueño, un quitasueño, un quitasueño, hay que preguntarte, casas de escondido, el problema de los hombres, escucha esa música, hay tanto tiempo, si estamos juntos, es el destino, muy bien, profesora Gabriela, felicitaciones, muy bien, a ver, alguien más, alguien más que desea compartir, profesora Sofía, profesora Sofía, denle clic en compartir pantalla, luego le da en opción avanzado, y luego le da en clic solo el sonido de la computadora, y luego compartir, vamos, ok, me confirman, por favor, ok, antes de que compartan, allá, muy bien, está aprobando esto, a ver, vamos, licenciada Sofía, creo que tiene problemas, bueno, a la siguiente parte, por favor, todos me alistan un PPT, y quiero saber si pueden hacer esto de aquí, se ve, se ve, miren, se ve que yo estoy aquí, hola, hola, estoy dentro del PPT, pregunta, por favor, ¿saben hacer eso? pónganme en el chat, si sí o no, por favor, pónganme en el chat, si me ponen sí, ya no explico, pues, no, si me ponen no, explico, no, 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 entonces, necesito, que por favor, tengan un PPT abierto, y lo tengan en el escritorio, todos a la voz de ya, vamos, todos a la voz de ya, un PPT, y lo jalan al escritorio, vamos, vamos todos, me avisa el que ya lo tiene, y qué es lo que van a hacer, es muy sencillo, miren, por favor, nuevamente, le dan clic aquí, compartir pantalla, aquí está, le van a dar clic aquí, donde dice avanzado, y cuando le des clic en avanzado, aquí en avanzado, te vas aquí, donde dice, PowerPoint como fondo virtual, aquí, a ver, vamos, vamos, y luego te va a mandar a seleccionar, ese, ese, ese PPT que está en tu escritorio, a ver, alguien, alguien que quiera compartir su PPT, para poder ayudarlo, vamos, a ver, vamos, a repito, ya profesor, miren, clic en compartir pantalla, lo que acabamos de enseñar, hace un momentito, clic aquí, aquí clic en este botoncito, luego te va a salir, opción básico, todo lo básico, todo lo básico, ahorita vamos a hablar de la pizarra, pero tú no quieres en básico, quieres aquí en este clic avanzado, donde dice avanzado, te vas, le das clic en avanzado, mira, está activado, y te vas aquí, donde dice PowerPoint como fondo virtual, aquí, ok, listo, vamos, 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 todos, alguien que quiera presentarse, vamos, vamos, ah, sí maestra, le escucho, profesor, cuando yo hago en avanzado, no selecciona, lo que es PowerPoint como fondo virtual, ya, por dos motivos, falta actualizar, o lo otro es que, el, el, el hardware de tu computadora no permite, sí, ¿qué computadora tienes? disculpa, ¿qué marca, qué modelo? este, se enseña, el mío tampoco, maestro, y yo quiero justamente para compartir documentos, cuando tenga que responder mis clases, ¿qué core es? ¿qué icore es? ¿core? ¿mío? icore 3, icore 5, pentium, el mío es 7, 7 es el suyo, debería, entonces tienen que actualizar el zoom nada más, y si va a poder, o actualizar el, o tienen que actualizar el driver de su, les voy a enseñar eso, ya, les voy a enseñar a todos, el driver de su computadora de video, ¿puedo compartir? sí, profesora Sofía, comparta, está activo la función de compartir, profesora Vilma, buenos, buenos días, qué bonito está su fondo, la felicito, el profesor Miguel Ángel Morán, está compartiendo, ya compartí pantalla, excelente profesor, Miguel Ángel, pero, 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 necesito que usted aparezca ahí abajo, tiene que compartir, tiene que compartir de la forma, que he comentado, enséguenos a actualizar el drive, ya, ahora les doy el dato, un momentito, ¿me escucha? sí, sí, licenciada Sofía, comparta, por favor, clic en compartir pantalla, licenciada Sofía, ya lo, ya lo puse en compartir pantalla, profesor, ahora clic en avanzado, en el botoncito avanzado, ya, ya hice clic, y ahora, seleccione, dice, PowerPoint como fondo virtual, ¿lo ve? me sale parte de la pantalla, y me sale solo el sonido de la computadora, falta actualizar su zoom, coloque solo sonido de la computadora, entonces, y de ahí coloque compartir, abajo, ahí está un cuadradito, dice compartir sonido de la computadora, sí, dele clic ahí, donde dice, solo sonido de la computadora, una vez que selecciona eso, abajo, baja el botoncito que dice compartir, sí, dice compartir, ya, dele clic por favor, muy bien, ahora, vaya a un, abra otra pestaña, e inicie cualquier video de Google, de, perdón, de YouTube, para que se escuche ese audio, y sea su fondo, su fondo de, eh, su fondo de música, ok, muy bien, le esperamos, un anuncio profesor, saliendo un anuncio ahí, antes de producir, ya, sí, sí, esperamos, esperamos el problema, cualquiera voy a poner ya profesor, ya, la profesora María Esther, también ha compartido audio, profesora María Esther, ¿se escucha profesor? A ver, nuevamente, vuelva a compartir sonido, profesora, licenciada Sofía, le voy a agradecer nuevamente, haga el mismo procedimiento, ¿no se escucha? No, 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 vuelva a compartir en Zoom, vuelva a colocar compartir pantalla, a ver, ya, compartir pantalla, ¿no? Nuevamente, avanzado, ahora dice, el anfitrión inhabilitó la función, ah, ya, disculpen, disculpen, ahora sí, nuevamente, ya, me voy avanzado, solo el sonido de la computadora, compartir sonido, y compartir. Ya, ahora sí. Me voy a YouTube, ¿verdad? Sí, póngale play, por favor. Voy a poner cualquier música, ya. ¿Te escucha profesor? ¿Te escucha? ¿Te escucha profesor? Para compartir la imagen, que acaba usted de indicar. Sí, sí, justo estamos en esa parte, ahora, por favor, muy bien, profesora Sofía, muy bien, ahora, voy a volver, compartir la foto, dice, ¿cómo puedo ya? Muy bien, ¿puedo? Claro que puede, maestro, adelante, comparta, claro, compartan, compartan, ahora, quiero que me compartan un video de YouTube, ojo, que estamos aprendiendo a compartir. Profesor, yo quisiera aprender a compartir documentos, y no puedo, a ver yo, primerito. A ver, está abierto el compartir, y el que lo hace primero, es el que puede hacerlo, está abierto la función de compartir. Vamos, vamos. A ver, letra, compartir, eh, Muy bien, licenciada Gali, usted está compartiendo, muy bien, ¿y qué es eso, licenciada Gali? Un video. Ah, es un video. Es, no suena. No, no, ahí no veo, veo una imagen, de bolitas. No suena, este es un video que hicimos, que hizo una compañera, pero no suena. Muy bien, qué bueno, pero ahí, póngale, deje de compartir, por favor, le voy a explicar, ¿por qué no suena, cuando tú tienes algún videíto, o algo bonito, que has preparado? ¿Cómo lo, cómo lo quito? ¿Cómo? ¿Cómo lo quito de ahí? Ya, ¿por qué no suena? Presten atención todos, por favor, ¿por qué no? Porque a partir de ahora, todos me van a compartir, videos de YouTube, me van a compartir, algo que suene dentro de tu computadora, ¿por qué? Porque a la hora de compartir, no has activado, este botoncito, que dice, compartir sonido. Ah. Tú tienes que activar, ese botoncito, y de ahí, recién elegir, el archivo. A ver, por favor, compartan. Vamos, vamos. Estoy inhabilitada. Ahora sí, ahora sí están habilitados. Vamos, vamos. A ver, todos, todos, intenten. La profesora Jobis. Estamos inhabilitados. Sí, lo que pasa es que la profesora Jobis está compartiendo audio, comparta audio, por favor, profesora Jobis, ella ha compartido primero. Comparta su audio, sube el volumen, por favor, profesora Jobis, póngale play a la música. Profesor, para compartir la pantalla, a mí en avanzado, me aparece solo tres, tres datos. Falta actualizar el Zoom, o falta actualizar su driver de video. Ahí me tiene que aparecer, en PowerPoint, me tiene que aparecer. Me tiene que aparecer, sí, exacto. Pero arriba tiene también avanzado, archivos. No, no hace ningún. Te falta poquito, nomás para, sí, te falta poquito, nada más para que esté actualizado, por completo. Profesora Jobis, seleccione cualquier audio, o cualquier audio. Cuando nos vamos a comer, nacen las buenas ideas. Míralos, Peña, picando un tiradito, tiraron esta. Abadió con mi video. Sí, 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 ahorita que termine. Profesora Jobis, póngale play, por favor, y luego, profesora Jobis. Muy bien. Toco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Ok, muy bien, profesora Jobis, ya compartió audio. Está muy bien. Ahora quiero que, por favor, me compartan video con sonido. Cualquier video. A ver, mi audio. Cualquier video de... Dime lo que presenté. Adelante, profesora Gali. Comparta. Pues no se olvide de activar el sonido que está en la esquinita, lo que le he enseñado. Vamos, vamos. Muy bien. Pero no está en la esquinita nada. Si no lo ha activado, no se va a escuchar, licenciada Gali. ¿Cómo lo... No aparece. Sí, sí aparece. A ver, póngale play. Póngale play. Póngale play ese documento. Nada. Ya, nuevamente explico, licenciada Gali, mire, por favor. Cuando usted le coloca compartir, miren, por favor, todos. Cuando tú le colocas compartir, le das clic a este botoncito de compartir, se te activa esta ventana de acá. Donde hay estas funciones. Básico, avanzado, archivos. En esta opción de básico, aquí vas a ver en la esquina un check que dice compartir sonido. Está en blanco. Tienes que darle clic. Por ejemplo, yo le voy a dar clic ahora. Miren, por favor, para que ustedes lo vean. Ya está. Un clic. Y voy a compartir. Voy a compartir aquí. Miren, por favor. Y ya le di check. Si está en... Si está habilitado, lo vas a... Miren, está en check ahí. Está habilitado. ¿Para qué? Para que si yo coloco cualquier video de YouTube, miren, cualquier video de YouTube, el alumno lo puede escuchar. ¿No? Si no, no va a escuchar nada. ¿No? Voy a colocar acá este... Tantas cosas que voy a ver acá. Ya acá. A ver, no, no, es acá. No, miren. El alumno puede ver y puede escuchar, ¿no? El sonido de esta música. Te das cuenta. Pero si yo no hubiese activado ese check, no se podría escuchar el audio de ese video. Entonces, por favor, a ver nuevamente, ¿alguien? Sí, licenciada Sofía, puede compartir. Todos pueden compartir el que primero lo haga. Se comparte, está habilitado ya ahora. Muy bien, profesor Miguel Ángel, ponga música. Belén, me encanta esa música. Yo le pongo, sí, me encanta la música electrónica. Yo quiero aprender a compartir PPT, eso es lo que yo necesito. A ver, permítanme compartir un PPT. Adelante, licenciada Gali, vamos. A ver, un PPT. PowerPoint, compartir, escritorio. Pero no, no aparece. Ahí tenía un, un compartido, un reglamento. No, pero no. ¿Por qué no aparece? No, yo tenía un PPT. ¿Lo tengo que abrir previamente? Claro, tiene que estar abierto, maestra. ¿Debe estar abierto o cerrado ahí en el escritorio? Tiene que estar abierto. A ver, ya, ya lo. A ver, vamos, vamos. ¿Puede presentar mientras? Sí, dale, 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 maestra. Un momento. María Esther está compartiendo música. Profesora María Esther, alza el volumen de su música. ¿Cómo me doy cuenta si alguien está? No me acepta. Sí, sí, la profesora, un ratito, profesora Vilma. Profesora María Esther, alza el volumen de su audio, por favor, de su música que tiene ahí de un video de YouTube, de algo, alza el audio para poder escuchar. Vamos, vamos. Ya me perdí, profesor, que siga la colega, ya me perdí. Ya, maestra, no se preocupe. Yo, 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 ya lo abrí. Ah, me toca. A ver, el que primero lo haga, el que primero lo haga, no se preocupen, hay espacio para todos. Tiene que quedar claro esto de Zoom, ¿no? Tiene que quedar muy claro. Sí. A ver, vamos, vamos, compartan, compartan. Yo, 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 con el sonido, con, 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 con avanzado, ¿no? Para compartir mi PPT. Sí. Ya me cortó, oye. No, no, sigue, está abierto, está abierto. No, si eso no es mío, hay otro. A ver, muy bien, ¿esto de quién es? ¿Esto de quién es? Esto es de la licenciada Giovanna Vera, muy bien, maestra, usted ya está compartiendo, está compartiendo el, en este caso, su PPT, y ahora sí, ya usted puede. Ahora, ha compartido con sonido, profesora Giovanna, ha compartido con sonido, profesora Giovanna, active su audio, por favor. profesora Giovanna, ha compartido con sonido, ha compartido con sonido, si ha compartido con sonido, abra, por favor, una pestaña de Google, y ponga un video, un video cualquiera. No, no he compartido con sonido. Ah, ya, muy bien, listo, entonces, ahí, ahora, para poder desistir, cuando ya deje de compartir, en la parte superior, hay un botoncito rojo, que dice stop, chequéelo, por favor, y póngale ahí, para que deje de compartir, pantalla, mueva su mouse, y coloque ahí, stop, hay un botoncito rojo, coloque, por favor, guíeme, en la parte superior, estoy acá, en tu pantalla, en tu pantalla, mueve tu mouse, y vas a ver que en la parte superior, por ahí, va a haber un botoncito, verde, largo, y al costadito, un botoncito rojito, stop, o dejar de, ahí, está muy bien, felicitaciones, ahora yo maestro, a ver licenciada Gali, vamos, muy bien, adelante licenciada Gali, exacto, profesora Sofía, es el mismo procedimiento, vamos, vamos, como dicen, que esto es por puesta de mano, pero el detalle, que no aparece, no se pueden abrir, mándeme un pantallazo, de lo que, le sale, cuando usted coloca, compartir pantalla, y yo ya lo tengo abierto, ya, pero mándeme un pantallazo, para ver, que le sale, cuando usted pone, compartir pantalla, ah, muy bien, ahí está, excelente, el metro, si, escúchale bien, excelente, 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 ya le envié, a uno de sus, a ver, que le sale, allá, maestra, en el caso suyo, en el caso suyo, profesora Gali, miren, por favor, a ver, licenciada Gabriela, muy bien, coloque F5, ahorita paso a explicarle, profesora Gali, F5, profesora Gabriela, presione la tecla F5, o presentar, F5, ahí está, muy bien, tiene sonido, su PPT, profesora Gabriela, tiene sonido, profesora Gabriela, si tuviese sonido, y hubiese activado la opción con sonido, se escucharía la música del PPT, a ver, dale siguiente, siguiente, muy bien, siguiente, siguiente, siguiente diapositiva, excelente, muy bien, felicitaciones, felicitaciones, licenciada Gabriela, hay un botoncito en la parte superior, excelente, licenciada Gali, en el caso suyo, licenciada Gali, acá le tiene que salir, aquí, PowerPoint, como fondo virtual, está activo, muy bien, le da clic aquí, y luego le da aquí en compartir, inmediatamente, le va a pedir, que le dé clic, en el PowerPoint, que usted debe tener en su escritorio, guardado, en el escritorio, si no lo tiene en el escritorio, no lo va a poder jalar, pero yo ya lo abrí, lo tengo que tener abierto, o cerrado, claro, tiene que estar abierto, y aparte, tiene que estar guardado en el escritorio, para que sea más fácil, de encontrarlo a usted, ya, sí, ya, vuelvo, a ver, vuelvo, a ver, a ver, vamos, 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 profesor, una consulta, si quisiera, por ejemplo, también compartir un documento en Word, donde me voy, estoy compartiendo mi pantalla, ya, igual, tiene que estar abierto el documento, y cuando, ya, ya está, y cuando está abierto el Word, ya, y le pones acá, compartir pantalla, el documento Word, aparece aquí, aparece aquí, y ahí lo seleccionas, me puede orientar, profesor, ya abrí el Word, en mi escritorio, ya, y ahora esto, dale clic en el botón, compartir pantalla, ya, listo, y en esa ventana que te va a salir, tiene que salir el documento de Word, búscalo, ah, cuando me voy, a ver, ah, cuando me voy a básicos, sale el documento de Word, ahí, ahí, dale clic, ahí, en la imagen, en la imagen, sí, y dale compartir, ya no le pongo ahí, ninguno de, compartir sonido de la computadora, no, ahí no, nada, 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 sí, solamente estás compartiendo el documento, nada más, ya le puse compartido, ya, muy bien, estás compartiendo el documento, nada más, ¿se ve? sí se ve, sí se ve, ¿y yo por qué no lo puedo ver acá? Tú no lo puedes ver, porque tú tienes que, tú tienes que, tienes que, de repente, dividir tu pantalla, tienes que jalar un poquito más acá, como así. Solamente veo esto, arriba, una, una, una ventanilla chiquita, donde dice silenciar, iniciar video, participantes, pero no veo ya la pantalla esto, o sea, no veo, digamos, lo que le acabo de compartir. Ah, ya ponga, yo veo su mouse ahí, coloquen en maximizar, en la parte superior. ¿En dónde pongo maximizar? Ahí, en, en el mismo Word, en el mismo Word, Ah, en Word, claro. Ah, y eso es lo que se está viendo. Claro. Ah, ya no es que esté en escritorio, eso está en la pantalla ya. Eko, exacto, le voy a mandar, en pantalla. Y ahora, si quiero esto, ¿cómo me dice? Para ver yo. ¿La mitad? Sí, 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 sí se ve, sí se ve, le voy a poner ahí en el chat, lo que estoy viendo ahorita de su pantalla. Ya, y me dijo, ¿en qué caso se puede dividir, profesor? Hay un botón, una línea en el medio, que divide los participantes, y tu presentación, no sé si la ves. ¿En qué parte, profesor? ¿La parte superior? No, aquí, aquí, en el, no, en el, en tu, en tu pantalla, y ahorita ves tu presentación. Sí. Y ves a los participantes, ¿verdad? Los participantes, bueno, claro, la clase de usted que está dirigiendo. Claro, al medio, hay una línea que tú puedes correr así y así. ¿Ok? Y así, como está ahí. Sí. Listo, y puedes agrandar tu presentación, o puedes achicarlo, o depende de tu vista. Pero está bien, felicitaciones, profesora, muy bien. A ver yo, no me doy por vencida. Está bien, está bien, excelente, muy bien. ¿Ya lo sacó, no? Ya. Sí, ya lo saqué. A ver, adelante, adelante, no se ve por vencida, aquí todos tenemos que avanzar, todos, todos vamos a aprender, eso es lo importante. Dale, 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 dale. Sí se puede, sí se puede. Todos tienen que compartir audio, sonido, tienen que aprender a compartir audio, sonido, y si puedes compartirme tu pizarra virtual, hazlo, ahora mismo. Michelle Pinto. Muy bien, profesora Michelle, excelente, felicitaciones. Estaba probando y salió. Ah, ya, ya salió, está bien, ya puede compartir, muy bien. Lo he puesto en básico, en básico. Sí, 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 está bien. está bien. Muy bien, está muy bien. Felicitaciones, profesora Michelle. Ahora en la parte superior hay un botoncito de stop, presiona ahí, por favor, para que deje de compartir. Un botón rojo. Sí, pero me sale una cruz. Busque, busque por ahí, muy asumado, si en la parte superior o por ahí, hay un botoncito rojo, al costadito de un botón verde, largo. El dejar de compartir. Dejar de compartir, sí. Muy bien. Licenciada Gaby, dale, dale, dale. Me lo voy a poner en básico, como dice. Ya, está bien, está bien, está bien. Y compartir, ¿no? Compartir, sí. Profesor, en el caso de que me quise optimizar para el clip de video, ¿para qué caso se utiliza? Supongamos que tú quieres compartir un video que tenga, sea de alta definición, y te va a dar la posibilidad de que no se cuelgue el video, a veces se pone así como que se cuelga, entonces le vas a decir a Zoom que utilice el máximo rendimiento. Así es. No puedo, ¿qué pasará? ¿Será la máquina? De repente, ahorita le ayudo. Póngale play, maestro. A mí me encantan los ciracundos. Ok, nuevamente, a ver, licenciada Gaby, compartir pantalla. Yo lo tengo abierto ahí, yo tengo abierto ahí. Compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Qué es lo que te sale en básico? Selecciona ahí donde está la imagen de tu PPT. Ay, ay, ya. Tengo que seleccionar la imagen. Claro, tienes que seleccionar y de ahí tienes que poner compartir. ¿Ya se está viendo? Ya se está viendo, licenciada Gaby. El mensaje de la nación, ¿no? El mensaje de la nación que nadie quiere escuchar. Ok. Y para salir, ¿cómo hago? ¿Has compartido con sonido o sin sonido? Sin sonido. Ah, ya, está bien. Ahora para salir, hay un botoncito rojo por ahí que dice dejar de compartir. Busca, busca por ahí, al costado de un botón verde. Ya. Excelente. Muy bien. Listo. Pasamos a la siguiente parte, por favor. Pasamos a la siguiente parte. Miren todos. Vas a compartir una pizarra. ¿Cómo se comparte una pizarra? Así. Miren, por favor. Miren, por favor. Le vas a dar en compartir. Compartir aquí en este botoncito, pero vas a darle aquí donde dice pizarra. Aquí. Aquí donde dice pizarra. ¿Y por qué voy a utilizar esta opción de pizarra? Profesor. Porque tú tienes que ir, ojo, tienes que ya tener un mapa mental en tu mente cuando vas a compartir alguna información o algún, algún tema en especial. No puedes directo empezar con la clase, ¿no? Tenemos que seguir las enseñanzas de, para que sean significativas. Lo que nos decían nuestros maestros, nuestros catedráticos, hacer las dinámicas, todo esto, pero necesitamos nosotros compartir y hacer necesariamente. Si se dan cuenta, normalmente yo inicio siempre con, explicando con una, esta parte que es importante, la pizarra. Esto va a suplantar lo que nosotros podamos escribir. Entonces tenemos que ser expertos utilizando la pizarra. Te voy a enseñar cómo utilizarlo para que tú veas que es muy fácil. ¿Se ven los controles? ¿Me confirma si se ven los controles o no se ven los controles? ¿Se ven los controles? No, no, o sí. ¿Se ven los controles de texto, dibujar, estampar? ¿Se ve? No se observa. Ya, no se observa. Muy bien. Entonces, quiero eso porque quiero explicarles. Miren, por favor. Voy a capturar pantalla. Ok, un momentito. Ok, entonces, cuando yo comparto, cuando yo comparto, y compartir pizarra, me va a salir esto, presta mucha atención, te va a salir esto. Miren, esta pantalla blanca que ustedes han visto, pero estos controles que están aquí, estos controles no te van a, no lo vas a poder ver, porque son controles de el maestro que está haciendo la clase. Tenemos el control de texto, el control aquí de dibujar líneas, es tipo un paint antiguo, ¿se acuerdan? Estampar, foco, borrar, color, deshacer, y borrar. Y al final, una vez que terminas, puedes guardar el archivo. Entonces, vamos a compartir, y voy a empezar, miren, por favor, y voy a activar un texto, y voy a colocar, bienvenidos. Bienvenidos. Muy bien, ya está. ¿Qué más? Voy a activar, tú no lo ves, pero estoy activando una casilla para hacer círculos. Miren, si de repente soy matemático y quiero explicar la intersección de conjuntos. Ok. Listo. Puedo activar, también hay una opción de flechas o rombos, acá también. Miren. Puedo activar muchas figuras geométricas. Pero lo interesante, bueno, hay otros software más especializados que este. Este es el, este es el, el clásico Jamboard. Jamboard. Ok. Puedo borrar algo. Miren, borro. Listo. Puedo, ¿qué más hacer? Puedo crear flechas. Miren. Flechas. ¿Puedo crear corazoncitos? Puedo crear, puedo dibujar flechas de, de doble sentido. Miren. Tenemos todo para crear ahí. Eso es importante. ¿Ya? Que lo tengas claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitas crear tus mapas mentales. Los, los números. También. Cuatro. Cinco. Por así decirlo. Los pasos. Puedes enumerar pasos. Sigan los pasos, por favor, muchachos. Y pones pasos. Siete. Puedes escribir cualquier cosa. Ok. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan claro. Va por cuestión de tiempo. Vamos a hacer solamente cuatro maestros que compartan su Jambo Art, por favor. Compartan su Jambo Art. Jambo Art, Jambo Art. Muy bien. Profesora, escríbanos algo, algo bonito, por favor, una frase. Den. Muy bien. Gracias. Vamos. Una frase bonita. Felicidad. Ok. Muy bien. Para todos. Muy bien. Escriban. Coloque ahí figuras, por favor, coloque figuras geométricas, bolitas dentro de una bolita, un corazoncito. Ok. Muy bien, profesora. Usted ya está volviéndose una experta. La felicito. Muy bien. ¿Dónde está el Jambo Art? Por ahí dice. Ya vuelvo a explicar. Vuelvo a explicar. Deje de compartir, profesora Gabriela. Muy bien. Nuevamente, le vas a dar clic en este botoncito que dice compartir pantalla. Mira, por favor. Y le vas a dar clic aquí donde dice pizarra. Vas a seleccionar y luego te vas a ir aquí donde dice compartir. A ver, vamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo, yo. Ya, está, está libre. El que haga primero. El que haga primero. Estoy inhabilitada. Ah, es que ya le ganaron, por favor, licenciada Gali. Ya le ganaron. Muy bien. Escriba algo, por favor, licenciada Sofía. Escríbanos algo. Texto, la letra T. Arriba hay una T. Seleccione la T para que pueda escribir algo. Muy bien. Ok, muy bien. ¿Alguna figura geométrica, por favor? Muy bien. Ya usted sabe, licenciada Sofía, deje de compartir, por favor. A ver, yo. Hay un botoncito que dice detener. Muy bien. Adelante, profesora Gali. Yo, compartir. Giovanna Vera, ¿ya lo hizo? no, pero ahí ha compartido, licenciada, no ha compartido el jamboard, ha compartido otra cosa. A ver, vamos. Yo, compartir pizarra, compartir. Ok, ya está. Y ahí hago, escribo un texto. Ok, ¿Qué más puedo hacer? Una figura geométrica, en la parte superior, seleccione ahí figuras y dibújela. ¿Cómo lo dibujo? Hola, hola, nomás coloque, hola, hola y hola. Y en sus controles, ahí hay una figura, un cuadradito, un círculo, seleccione arriba en sus controles, donde dice figuras, al costado de texto, por ahí está. Texto, figuras. Ya. Y ahí, tomato. Donde dice dibujar. Y ahí dice. Muy bien, muy bien, ya está usted profesora, tiene que practicar nada más. Y de ahí, para salir, dejar de compartir, ¿no? Exacto. Ahora, ahora yo, ahora yo. Vamos. Vamos. Ha compartido su escritorio, profesor. Maestro, ha compartido una imagen, creo. A ver, deje de compartir, para que comparta pizarra. A ver. ok, profesora Giovannita, muy bien, comparte, escríbanos algo, por favor, donde dice texto. Ok, muy bien. A ver, un toquecito, vamos, vamos. Muy bien, excelente, gracias. profesor, disculpa. Sí. Profesor, cuando pongo compartir pantalla, no, no me sale la pizarra. Ah. desde hace rato está así, porque cuando quería compartir el video, también me salen compartir, no, no me sale, este, no me sale, este, mirar. A ver, nuevamente, profesora Giovannita, muy bien, excelente, deje de compartir, por favor, gracias. A ver, profesora Vilma, inténtelo nuevamente. Vamos, vamos, compartir pantalla. La profesora Michelle, muy bien, escriba algo, profesora Michelle. Ahorita, 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 profesora Vilma, muchas gracias por su comprensión. Escríbanos algo, profesora Michelle Pinto. Profesor, estoy intentando, pero no quiere. No, no, seleccione la letra T. Sí, ya seleccionó la T. Ahora, ahora dele clic en la pantalla. Clic en la pantalla. Ah, ya, 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 ya le entiendo. O lo sé, selecciono y hago clic, ¿no? Ahora, por favor, muy bien, excelente. Esto es como un pain, ¿se acuerdan? Ya, muy bien, felicitaciones. Ahora, por favor, dejar de compartir. Profesor, quisiera que lo mire mi pantalla, profesor. Mira, ¿comparto? Sí. Ya. Pizarra. Así me sale. Pizarra. Así me sale. Le está viendo mi computadora. No, no tengo pizarra, porque yo siempre cuando compartía me salía inmediatamente pizarra. Ah. Ahora no, ahora no me está saliendo pizarra y solamente me sale este sonido. Qué raro, qué raro. A ver, lo que le voy a pedir, profesora Vilma. Yo quisiera que lo, por eso, no puede ver usted mi pantalla cuando. No, no, no lo puedo ver. Lo que tengo que hacer es. O lo tomo, lo. Cuando. ahorita lo voy a tomar. Cuando usted ponga a compartir pantalla, captúrele la pantalla y me lo envía al WhatsApp. Exacto. Ya, exacto. Muy bien, profesora Janine, excelente. Felicitaciones. Deje de compartir. Usted ya está para que practique nada más. Está fácil. A ver. Alguien más y con eso pasamos a la siguiente actividad. Si no, nos gana el tiempo. Y quiero. Y para poder actualizar nuestro Zoom, para que nos salga esa opción de vernos así como muñequitos, en nuestro PowerPoint. Ya, un toquecito. Un momentito. A ver. Muy bien. Maestro Miguel. Excelente. Muy bien. Hay una opción, quiero comentarles, que es un software especial para los que son matemáticos, para que puedan hacer tipo ecuaciones con pizarra negra, ¿no? O blanca. Es otro software. Pero hay que aprender. Es un recurso tecnológico. ¿Dónde está Jan? Voy a ir a esto. Ok. A ver, me acaba de mandar la maestra lo que le ha salido. Ahí está. Profesora Vilma. Sí, profesor. Usted está en opción avanzado, tiene que estar en opción básico. Acá. Ah, es por eso. Sí. ya, ya, gracias. En básico. Deja de compartir. Ya. A ver, comparta. Claro que sí, ahora les voy a enseñar cómo, cómo, en nuestra sesión de Canva, les voy a enseñar a descargar videos, a descargar videos de YouTube, a descargar audios de YouTube, a jalar, hay una página especial donde jala las imágenes, es completo esa sesión, así que no se preocupen. Escriba algo, profesora Vilma, muy bien. Muy bien. Listo. Haga algún cuadradito, algún circulito, por favor. Ok, vamos, vamos. Excelente. Muy bien, muy bien, maestra Vilma, excelente, va a ser su banderita peruana, muy bien. Deje de compartir, felicitaciones, usted ya está. ¿Alguien más? Maestro, a mí, permítame compartir un documento, más que lo que me importa. A ver, dele, compartir en básico, ¿cierto? Básico, compartir, pero, ya se puso otra cosa. Ah, es que usted ha seleccionado documento, querido. ¿Qué, qué, qué, qué selecciona? ¿Archivos? Sí, archivo, archivo, sí, sí, sí. Archivo, pero no hay. Están ahí, estábamos. No entiendo. ¿Ya se está viendo? Sí, claro, sí se ve. Entonces, permíteme, me salió de chapa, compartir. Hace tiempo que no escucho esa palabra. De chapa. Muy bien, muy bien, excelente, maestra, muy bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, por favor, porque si no, nos va a ganar la hora. ¿Ya? Gracias, gracias a todos. Gracias realmente. Gracias. Sus, no me parece, ya. Quiero que presten atención a esta parte que me han estado pidiendo, que es cómo actualizar. Son dos opciones. Nuevamente voy a colocar aquí, te vas a donde dice actualización, actualización de Zoom, la última versión. te vas aquí, mejorar la actualización, te vas aquí donde dice actualizar versión, pero para que te evites todos estos pasos, yo te voy a dar este link que está aquí, para que ya directamente le des clic ese link y te aparezca esta pantallita que está acá. Te va a aparecer, obviamente, de acuerdo a tu, a tu tipo de Zoom, si está actualizado. A mí no me aparece nada, no me aparece estas otras opciones, porque yo ya estoy actualizado. En el caso tuyo, a ti sí te va a aparecer, sí te va a aparecer. Estoy colocando aquí, por favor, miren, los, el, el enlace, y con eso ya ustedes pueden actualizarse. ¿Ya está claro? ¿Está claro ese aspecto? Ok, ¿me confirman? Solo una consulta. Actualizar quiere decir, por ejemplo, a mí no me aparece esa opción de PowerPoint, que le acabo de compartir en el WhatsApp. ¿Es para actualizar eso? ¿Para que me pueda aparecer esas opciones que usted estaba mostrando en pantalla? Sí, correcto, correcto. Es para que le puedan salir las opciones de beta avanzado. Pero no va a tener dos funciones, maestros, te va a dar siempre y cuando tu laptop o computadora sea de, sea mayor a Icore 5, o sea, tiene que tener buena, buen procesador, porque si es como una computadora antigüita, no, 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 no permite. Profesor, en el WhatsApp le compartí la imagen que me sale cuando yo hago clic a la, a la que se nos mandó. ¿Esto? ¿Usted está, está habilitado, maestra? Está muy bien usted, este de acá, ¿verdad? No, 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 en el WhatsApp le mandé las fotos. ¿Cuál de ellas, maestra? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Es, es este, esa foto le mandé, ¿qué le puedo, qué le pongo, le pongo al costadito en esa versión? No, donde dice descargar. Dele clic aquí donde dice descargar. ¿Dónde, profesor? Aquí, descargar. Sí, descargar. ¿Ya? Listo, vamos a pasar, por favor, a la siguiente parte, quiero saber si tienen alguna pregunta, de Zoom, creo que hemos hablado de todo un poquito. Profesor, disculpe. Sí, maestra, dígame. ¿Puedo explicar, por favor, disculpe la tardanza, profesor? Ah, ya, no se preocupe, profesor Edith, está la grabación, sería un poquito complicado explicar lo que ya hemos hecho durante una hora y media, pero un poquito le indico que hemos aprendido esta mañana a compartir sonido, a compartir video, a compartir la pizarra de, el Jamboard de Zoom, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es una pizarra virtual. Y, ¿qué más hemos hecho? Hemos aprendido a compartir documentos. Todo eso está en esta grabación, así que no se preocupe, profesor Edith. Sí, profesor. Sí. Una consulta, esto, por ejemplo, para actualizar, yo le he hecho clic al, al link que usted ha compartido, y ahí que le voy a poner, hay varios, bueno, ¿en dónde le voy a hacer clic? ¿Perdón? En el, este, usted ha mandado un link que es para actualizar, ¿verdad? Sí. Ya, yo ya abrí ese link y me aparece varias opciones. ¿En cuál de ellos debo de seleccionar? A ver, comparta su pantalla para verlo. A ver un momentito. Sí, comparte, por favor, a ver. Ahí dice, inhabilitó la función de compartir. Disculpe, disculpe, ya, ahora sí. Ya lo compartí. A ver, a ver, ahorita lo veremos. Muy bien, profesora Sofía, dele clic ahí donde dice descargar. Aquí, en la primera. Sí. Ya. Ahí donde dice Zoom Installer, hay una flechita. Abajo, no, no, abajo, 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 donde dice Zoom Installer, donde se está instalando. Dele clic ahí, por favor. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Mostrar en carpeta. Clic en mostrar en carpeta. Mostrar en carpeta. Sí. Ok. Deje de compartir y quiero que seleccione esa carpeta que le ha salido a usted, donde está el archivo. Deje de compartir. Perdón. Ya abro eso. Y abra eso para poder indicarle cómo lo va a hacer. Ya dejo de compartir, ¿no? Deje de compartir y vuelva a compartir, pero quiero que comparta esa ventana del explorador que le ha salido. A ver, un momentito, profesor. Ahora vuelva a compartir, pero quiero que comparta esa ventana del explorador. Ok. Y uno solita no puede practicar, hay que estar con otra persona, ¿no? No, no, maestro. Usted puede entrar solita al Zoom y usted puede practicar. Compartir y todo. Todo, todo, todo. Pero tengo que, tengo que, tengo que planificar una reunión. Claro, eso ya ustedes saben, ya, pero me quedo en la reunión. Dices, voy a planificar mi reunión por hoy día en la tarde y solita te pones a practicar mirando el video y mirando lo que vas a hacer. Mirando esta grabación que te la voy a mandar en una hora. Ok. O sea, yo solita, sin invitar a nadie, yo solita. Sin invitar a nadie. Así es. Profesora Gabriela Roca. Ahí está. La profesora Gabriela ya lo tiene ahí en instalador. Clic derecho, por favor, profesora Gabriela. Clic derecho. Ahí, clic derecho. En Zoom Installer. Ejecutar como administrador. Ejecutar como administrador. Arriba, 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 arriba. Ahí. 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 Hay que esperar un ratito. Ok. Suena. Ok. A ver, ¿qué le salió? ¿Qué le salió, Miss? Le ha salido una ventanita, ¿cierto? De instalación. Bueno, Miss, Miss Gabriela. Hola. Profesor, disculpe, cuando activé eso que usted me indicó, salí del Zoom. Qué raro. Ahora he vuelto a ingresar y bueno, ahorita ya no puedo, ahorita estoy viendo la pantalla de la otra Miss. Sí, pues sí, sí, sí. Sí, profesora Gabriela, deje de compartir pantalla. Creo que, sí, vamos a avanzar, por favor. Pero básicamente ese es el detalle. Clic derecho, instalar, ejecutar como administrador y listo, ya está actualizado. Reinicias la laptop y ya tiene que estar actualizado de esa forma. Ok. Si en el caso no funcionara eso, hay que actualizar el driver de tu computadora. Y eso te enseño mañana porque eso es un poquito largo. ¿Ya, maestros? Sí, por favor, porque no vamos a poder, este, no vamos a poder terminar y quiero que ustedes, este, aprendan esta otra parte. Ok. ¿Les parece? A ver, todo por favor una manito si están de acuerdo. Si hasta ahí hay alguna duda de Zoom, porque ya nos despedimos de Zoom. Nos despedimos de Zoom. Claro que durante la semana vamos a ver algunos detalles más, pero ya. Chao, chao Zoom. Ok. Listo. Creo que todo ha quedado claro. ¿Ya? Simplemente está en consideración de ustedes que tienen que practicar. Ok. Hemos abarcado todo, todas las opciones y simplemente tienen que practicar. Ok. Gracias. Faltó el PPT para estar adentro. Allá. Como les acabo de explicar, el PPT para estar adentro, tú necesitas, hay algunos que no les sale, pero necesitas estar activado, necesitas estar actualizado tu Zoom. Si no, no te va a salir. Pero si hay algún maestro en esta sala que le sale, que está activo esa opción, por favor, le doy una opción ahora en estos momentos para que comparta su pantalla. Quienes le ha salido la opción, esta opción, por favor, miren, miren, miren esta opción. Miren, miren, miren. Esta opción de beta. La opción beta de compartir. Estás habilitado, profesor. Disculpe, disculpe. A ver, ¿alguien? ¿Alguien que quiera compartir con opción virtual? A ver, ya está dedicado. Ah, lo voy a explicar, claro, claro, una vez más lo explico, pero si alguien puede, me avisa. No se vea usted. Ah, no se me ve. ¿Ahora se me ve? Tampoco. Ah, ya, presten atención. Bueno, entonces, una vez que se descarguen, deja revisar la computadora para que se vea si está actualizado o no, ¿verdad? Claro, tienes que ver las funciones del Zoom, si ya se puedes, si ya puedes compartir. Entonces, miren, por favor, si yo quiero compartir, si yo quiero compartir, si yo quiero compartir, miren, por favor, coloco aquí, compartir, miren, por favor, luego me voy a opción avanzados. Acá clic en avanzado, me va a salir esta pantalla. Clic en avanzado. Le doy clic acá en PowerPoint y luego le doy aquí en compartir. Cuando yo hago esa ejecución, inmediatamente lo que hace PowerPoint, lo que hace, en este caso, el sistema, lo que hace el sistema, es me abre una ventanita como esta. Miren, por favor. Lo celebré. Sí, 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 un momentito, un momentito. Me sale una ventanita como esta, miren, por favor, una ventanita. No se ha visto nada de lo que ha dicho. No se le ha visto nada. Miren. Ok, ahora sí, nuevamente, disculpen. La señal está un poquito lenta. Nuevamente, miren. Cuando yo quiero activar la función. Ok, esta función. ¿Me confirman? ¿Se ve mi pantalla de WhatsApp Web? Sí. Ya, listo. Miren. Cuando yo le doy en compartir, aquí, compartir, me sale esta ventana. Pero esta ventana, por defecto, está aquí en opción básico. Voy a apretar en opción avanzada. Me voy en opción avanzada. Miren, por favor. Y le doy clic aquí en PowerPoint como fondo virtual. Y luego le doy. Ahora, si quiero colocar acá también compartir con sonido. Si de repente el PowerPoint tiene sonido. Y luego le pongo aquí compartir. Una vez que hago eso, me va a salir una ventanita como esta. Miren. Por eso que yo te pido que el PowerPoint lo tengas descargado dentro del escritorio. ¿Y debe estar abierto? Puede estar abierto como no. Como sí, como no. No hay problema. Le doy clic aquí. Le doy clic aquí en PPT clausura. Y luego le doy aquí en abrir. Y te va a salir así. Miren, por favor. Y te va a salir así. Yo estoy dentro del PPT. ¿Ok? Se ve más interactivo. Se ve mejor. ¿Ok? Entonces, esos son los pasos. Si alguien tiene la opción ahora de compartir su, de compartir, si está activo, su opción de PowerPoint. ¿Me confirma, por favor? Yo un PowerPoint. Y comparte su PowerPoint. ¿Está activa la función de compartir pantalla? Adelante. A ver, básico. Avanzado, ¿verdad? Avanzado. Avanzado. PowerPoint. Compartir. Compartir. Se te abre la ventana. Selecciona el archivo. ¿Y? ¿También tienes que tener un fondo verde? No. El detalle es que no pasa. No sale usted tampoco. Tiene que activar su cámara, profesora Gali. Active su cámara. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Pero no pasa. No pasa. No pasa el. Tengo que estar dándole. Pero sí se ve. Sí se ve. Felicitaciones, profesora Gali. Sí se ve usted. El F5. El F5. ¿Por dónde? Acá está. Sí se ve dentro de la pantalla usted. Muy bien. ¿Y por qué no pasará? ¿Por qué no pasará? El video. A veces la señal. La señal está un poquito difícil. Pero ya usted se ve dentro de la pantalla. No sé si lo ve, profesora Gali. Lo que sí le voy a pedir. Ajuste, por favor. Ajuste. Ya muy bien. Le voy a dar unos tips. Muy bien. Felicitaciones, profesora Gali. Muy bien. Deje de compartir, por favor. Cuando comparta, tiene que compartir con sonido. No se olvide. Con sonido. ¿Ya? ¿Cómo salgo? Ya, ya le ayudé. Miren. Algunos consejos para todos. Presten atención. Un previo. Miren. Consejo número uno. Anoten, por favor. ¿Tienen algo de anotar? Anoten, anoten. Importante, anoten. Consejo número uno. Anoten. Consejo número uno. La iluminación. Todos, por favor, prendan su cámara. Les voy a agradecer. Prendan su cámara. Es importante para que yo te corrija. Es importante. Miren. Miren, por favor. Miren, por favor. Gracias. Muchas gracias. No puede estar la cámara así. Presten atención, por favor. La cámara no puede estar así. ¿Te das cuenta? No puedes estar así. Tienes que tener un espacio. La cámara tampoco te puede cubrir de acá hacia acá. Tiene que ser media altura. Y para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Tienes que retroceder la cámara un poquito. Vamos, vamos. Licenciado Tito, su cámara tiene que bajarla un poquito más. Estoy corrigiéndolos a todos, por favor. Eco, muy bien. Ahora sí, licenciado. Retroceda la cámara, por favor. Tiene que ver más o menos unos 25 centímetros a 30 centímetros. Excelente, maestro. Usted ya lo corrigió. Excelente, profesora Yanina. Baje un poco la cámara, licenciado Tito. Baje un poquito. Baje. Un poquito más. Ahí, licenciado Tito. Se le ve excelente. Licenciada Gali, usted está muy pegada a la cámara. Ahí es. Si se te ve, miren, y esto que mi cámara, acá, si se, dice que se ve profesional, si se te ve de aquí, casi media altura, y se te ve los brazos. Porque tú necesitas comunicar con los brazos. A ver, muestren sus brazos, por favor. Importante. Todos, el negro, la vestimenta negra, resalta mi cara y mis brazos. Esto es algo de neurooratoria, pero necesitamos nosotros jugar con los brazos, jugar con nuestro rostro y tener un fondo negro o ropa negra para que resalte nuestra disertación o lo que queremos decir. Tip número uno, importante, la distancia de la cámara. Tip número dos, anoten ahí, por favor. Anoten. Tip número dos, la iluminación. Tienen que mejorar la iluminación, profesora Edith Barreto. No se le ve, tienen que mejorar su iluminación. No puedes estar contra luz. En el caso de la profesora Edith, si se dan cuenta, el profesor Edith lo estoy tomando como ejemplo. Miren, por favor. En el caso de la profesora Edith, no apagues su cámara, profesora Edith. La profesora Edith está contra luz, ¿no? O sea, la ventana está atrás y no se le ve. Se dan cuenta. O sea, la cámara no puede, cuando tomas una foto, no puedes ir contra el sol, contra luz. Entonces, tiene que voltear su escritorio para que la luz le dé, la luz natural. ¿Ok? Punto número dos, la iluminación natural. Tienes que apoyarte. Punto número tres, anoten ahí, por favor. Pero necesitas, pásame, por favor, Herarito. Necesitas, necesitas, ahí está, pero igual está contra luz, ¿no? Pero está bien, está muy bien. Necesitas, desenchufale, necesitas iluminación siempre. Por eso necesitas algo como esto. Necesitas un, un aro LED, obligado. Necesitas un aro LED, déjame que lo voy a mostrar. Este, aro LED. ¿Para qué? Esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Una buena pregunta. ¿Para qué? Porque, miren, por favor, mírenme ahí. Mírenme ahí. Quiero que miren, mírenme a mí primero. Quiero que me miren a mí. Quiero que me digan dónde se ve mejor. Quiero que me miren dónde se ve mejor. Ahí, se me ve mejor. Un toquecito. Voy a prender mi luz. No lo tengo activo ahorita. Ah, ahí está. Un toquecito. Y esto, normalmente, es algo que nosotros tenemos que ser expertos con nuestra iluminación. Miren, por favor. Miren. ¿Qué tal? Ah, chévere. Ahí poner, ¿qué pone ahí, foco? Esto. Esto que está acá. Tiene luz propia. Esto que está acá. Esto. Tiene luz propia, digo. Claro, esto se conecta y ya tú puedes tener tu luz ahí detrás tuyo, tu trípode. Por eso que en el curso que yo estoy dictando, en el curso que dicto durante este mes de febrero, que empieza el 7 de febrero, yo estoy regalando este trípode. Ojo, estoy regalando este trípode. ¿Por qué? Porque el docente a veces tiene esos problemas. Y tú, hoy, nosotros tenemos que agenciarnos de la mejor manera para poder desenvolvernos bien. Entonces, eso es importante, ¿ya? Eso es importantísimo, ¿ya? Vuelvo a repetir. Número uno, por favor. Número uno, la distancia. Tengo solo una pregunta. Sí. Cuando usas el Arolet, ¿ya no usas la luz? No la escuché, maestra. No. Sí, no la escuché. Cuando usas el Arolet, ¿ya no usas la luz o el foco? No, claro, obviamente tienes que tener tu iluminación de tu casa, ¿no? Pero el Arolet te da la iluminación directa, o sea, es focalizado hacia ti. ¿Ok? Gracias. ¿Ok? Entonces, paso número uno, la distancia. Pero solamente en la noche, ¿verdad? De día, ¿no? Pues que de día, por ejemplo, ahorita yo estoy usando esto, porque si estuviese en una transmisión en vivo y en directo para Facebook, por así decirlo, tendría que ponerlo para que se vea más profesional mi imagen. ¿Te das cuenta? Con la luz. ¿Te das cuenta? Pero como tengo, yo estoy colocado delante de una ventana, me llega la luz natural, por eso que no lo he activado. ¿Ok? Pero tú necesitas siempre dar, imagínate que te dicen, profesor Miguel, profesora María Teresa, profesora Kathy Sainz, profesora Jovis, usted va a dar una conferencia para toda la UGEL, y no vas a estar todo oscuro. ¿No? No, no, no vas a, ¿qué impresión vas a dejar? Entonces, necesitas volverte profesional en ese aspecto. Número uno, la distancia. Número dos, la iluminación natural. Número tres, la iluminación artificial que estamos dando ahora en estos momentos. Y número cuatro, importante, 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 anoten ahí, tienes que tener tu fondo verde. Tienes que hacer un esfuerzo, este fondo verde, este que está acá. Que le mandé a comprar a mi mamá este fondo, verde, a mi mamita, y me compró un fondito chiquitito. ¿De poner una tela? Una tela, anoten ahí, tela, color, verde, mate. Pero me parece tela verde. Color, color, verde, mate, algodón. ¿Y si la pared es verde? No, ya no ponen, pues si la pared es verde ya no, ya no necesitas. ¿Qué, qué, qué, cuál es el, qué función cumple el verde? El verde cumple la función, por ejemplo, no sé si ven ahorita, ven al maestro Miguel, no sé si se ve al maestro Miguel, lo voy a colocar aquí. Miren, el maestro Miguel, ven que se ve medio rarito acá, al costado de él, es porque necesita un fondo más parejito. Y si tú le pones la tela verde, se ve, se va a ver como el mío, o sea, parejo. Bueno, profesor, yo sí tengo un fondo verde y tengo la ventana al frente. Ahorita voy a dejar de, para que vea el fondo, pero no me, siempre veo así, no sé. A ver, a ver, desactive su fondo virtual, por favor. Ahí tengo el fondo verde, profesor. Ubicación debe ser. A ver. Tengo el fondo verde, que lo puedo ver. Ah. Pero para no, no, no. Juegue, juegue, por favor, profesor, juegue, por favor, con esto, mire, por favor. Si tengo la ventana al frente. Ya, juegue con esto, mire, por favor, mire, mire, mire aquí. Juegue con estos. La ubicación debe estar cerrada. Juegue con estos controlcitos, un toquecito. Ven, ven mi pantalla, profesor Miguel. Sí, sí lo veo. Ya, juegue con este de acá, este controlcito que dice, tengo una pantalla verde. Dele clic y dele clic así, para ver en cuál funciona mejor con este botoncito. Vale. Uno. Y dos, si ya no hay solución con eso, es porque tiene que actualizar su Zoom o tiene que actualizar el driver de video de su computadora. Mañana nos enseña. Que mañana les voy a explicar, para que no tenga problemas. Si en el caso ya no da con eso, tiene que actualizar el laptop o el computador. Tiene que ser más actual. Si no, no le puede dar ese detalle. Ok. Listo. Seguimos entonces. Seguimos con los tips. Bueno, y ese es otro tema. Ese es otro tema de expertos en videoconferencias. Pero quería darles esa parte, porque es importante resaltar. Muy bien. Seguimos entonces, por favor. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Listo. Ok. Listo. Vamos a pasar en esta última parte que nos queda. Muy bien. Felicitaciones a todos los que han prendido su cámara y ya he podido corregirlos. Ok. Profesora María Teresa, a usted le falta un poquito más de iluminación. Otro detalle también importante. No sé si se han fijado alguna diferencia. Me acabo de poner un corrector de postura. No sé si lo han visto. Sí. Yo también quisiera. Por favor, cómprense su corrector de postura. Está a 20 soles nada más. Búsquenlo. Porque nos vamos a malograr la columna. Aunque no querramos. Estamos una hora, dos horas, tres horas. Multiplícalo por 360 días. Imagínate cuánto está tu columna esforzándose. Esforzándose. Y el Estado no nos va a pagar una operación. El Estado no nos va a ayudar en ese aspecto. No les interesa. Tenemos que cuidarnos nosotros. Cómprense un corrector de postura para que los mantenga firmes y no se malore. Porque si tú después de una sesión, ¿a quién le ha pasado? Después de una sesión de trabajo, te duele todo, la espalda. ¿Por qué? Porque tu postura no es la correcta. ¿Ok? Por más que querramos, a veces nos encorvamos. Aquí, aquí. Entonces tenemos que comprar un corrector de postura. Ya como estoy en confianza con ustedes, ya me puse mi corrector de postura. Ya, entonces, eso es importante. Ya, anoten ahí, corrector de postura. Y voy a seguir parando porque ese es otro, un tema largo. Pero ya es importante que ustedes lo tengan. Está 20 soles, 30 soles. Búsquenlo por Master Plates, por Facebook. O en Mercado Libre. Y lo vas a encontrar. Tiene que ser un corrector de postura largo. No tiene que ser un corrector de postura chiquito. Hay unos que son chiquititos nada más. Esos no sirven para nada. Tiene que ser uno largo. Lo voy a colocar así para que lo vean. Les voy a ayudar porque a veces cometemos el error de comprar uno chiquito. Yo no vendo, miren, ese es largo. Es bien largo, miren, el larguito. Todo esto te cubre toda la espalda. Hay unos que son chiquititos nada más así. No, esos no. Hay unos con unos fierritos, ¿no? Pero tiene que ser largo. Que te cubra toda la espalda. Toda la espalda de atrás. Si no, no. Por lo menos nosotros, en el caso de nosotros que están un poquito más robustos, por así decirlo. Lo vamos a romper, ese corrector de postura. Pero si compras el largo, te va a agarrar. Pero a dónde venden, en Facebook. Busquen en Facebook Mercado Libre. Encuentran ahí a Delibre y te lo traen. ¿Ya? Listo. Seguimos entonces. Entonces, ya esta parte. De veras que hay tantas cosas que hay decirles. Porque hay tanta información. Pero vamos a avanzar. Porque el tiempo. Enví el link donde lo compro. Les voy a enseñar. Miren, miren. Les voy a dar el dato. Aprendan ahí. Miren, por favor. Hay un. Hay. Hay este. A ver, acá. Un toquecito. Aquí en Marketplace. Te vas a Facebook. Miren, por favor. Te vas a Facebook. En Marketplace. La opción Marketplace. Acá. Marketplace. Colocas corrector. De postura. Ahí está. Y te van a salir todos los correctores. Habidos y por haber. Mira. Todos los correctores. Hay de 29 soles. Por ejemplo, este es muy chiquito. No lo recomiendo. No, no. Cómprate el grande. Estos son muy chiquitos. Acá está. Este es el grande. ¿No? 40 soles estamos. ¿No? Cómprate el grande como este de acá. Este. Este de acá. Este de acá. Este es. ¿Ok? Y listo. Ya les di ese dato. Es importante. ¿Ya? Listo. Vamos a pasar a esta parte. Estoy en provincia. Claro, profesora Giovannita. Cualquier parte del Perú se vende. Vas a encontrar en tu zona. Gente que también está vendiendo. Este tipo de corrector de postura. ¿Ya? Y también hay que hablar de las sillas. De la iluminación. Oye, hay un montón de cosas. Es todo un tema. Es. Pero sí. Hay otro detalle que les doy. Para. Yo siempre economizando. ¿Ah? Miren por favor. Miren, miren, miren. Miren aquí por favor. Otro detalle importante es este. Miren. Coloquen aquí atrás. Un. Para que no te malobre la espalda. Coloquen algo atrás. Aquí. Aquí. Ok. Un cojín. Algo ahí que no te malobre la espalda. Ok. Abajo también. Abajo donde te sientas. También tiene que haber un cojín. Importante. Si quieres economizar. Yo siempre estoy economizando. Así que. Pónganse cojines. Profesor Elsa. Qué gusto. Aquí ha prendido su cámara. Felicitaciones. Ya. Cojines. Importante. Porque. ¿A quién le ha pasado alguna vez que termina de hacer una sesión de Zoom y le duele las pompas? ¿A quién le ha pasado? Muy bien. Entonces. ¿No? Estamos ahí resistiendo dos, tres horas. Imagínate. Todo el peso de tu cuerpo está sostenido ahí. Entonces tenemos que. Parece insignificante estos datos, pero necesitamos tenerlo claro. Ok. Listo. Pasamos a nuestro amigo Google Meet. Ahora. Yo ya me enfermé. Y se la procede. Milma. Tanta información. ¿No? Listo. Qué importante ese detalle. Ok. Listo. Quiero invitarlos también el día sábado. El día sábado voy a tener una transmisión. En vivo y en directo para poder seguir invitando a los docentes que deseen matricularse en mis cursos que vienen en febrero. Otros cursos nuevos. Y también voy a dar unos tips importantes sobre calidad de vida y preparar al docente para este año. Para que no cometa estos detallitos que les acabo de explicar. Por eso la Yanina. A ver. Voy a ver su comentario. No lo he visto. Por eso la Yanina. Por eso la Yanina. ¿Dónde está? Allá. Profesor. Yo dicto clases de manuales. Y necesito que me vean lo que hago. Y lo que hago. Y ver lo que ellas hacen. El zoom es más adecuado. Sí. 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 Ahora yo les hago para principiantes. Ya. Sí. Sí. Puedes activar una segunda cámara. ¿Cómo? Miren por favor. Miren. 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 Voy a activar una cámara. Pásame una hojita por favor André. Una hojita y un lapicero. Miren por favor. Ya es este. Esto es este. Opciones de zoom avanzado. Pero ustedes tienen que preguntar para poder yo ayudarles en todo. Miren. Miren por favor aquí. A ver. Acá está. Miren por favor. Pero para eso tienes que tener dos cámaras. Para poder hacer eso. En el caso suyo maestra. Profesora. Yanina. Giovanna. Yanina. Tiene que tener dos cámaras. Esta cámara que me están viendo ahorita. Es la cámara de mi laptop. Se dan cuenta que es una cámara. Y eso que no les he hablado de implementación. Para sus videoconferencias. Miren esta cámara. Normalmente la cámara de la laptop tiene baja resolución. Pero miren esta cámara. ¿Diferente o no diferente? ¿Distinto o no? Otro level. ¿Verdad? Otro level. No. Hay que adicionar una cámara. Hay que comprar otra. Claro. Tienen que ustedes. Si quieren verse así. De forma. Por ejemplo. Esta cámara no está ni 70 soles. Está 80 soles. 60 soles. Pueden encontrar. Pero la característica de la cámara. Anoten ahí por favor. Anoten. 1080 megapíxeles HD. Les voy a ayudar con eso también. Porque es importante que ustedes lo tengan. Miren que nos estamos pasando de. Detalles. Pero. Es importante que ustedes lo tengan. Cámara web. Me compran esta por favor. Miren. Y que tenga sonido incorporado. Por ejemplo. Yo tengo esta de acá. Esta que está acá. Esta. Que está 60. Esta es la que yo tengo ahorita. ¿Ok? Esto es importante. Miren por favor. 1080 píxeles. Full HD. No compres de menos. Porque te vas a ver feo. Te vas a ver. Este. No te vas a ver bien. Borroso. Va a salir. Ok. Y tiene que tener micrófono incorporado. Voy a colocar esta captura pantalla. Aquí. Porque es importante que ustedes lo tengan claro maestros. para que no tengan ningún problema a la hora de. Ok. Ok. Miren por favor. Ya les estoy mandando. Ok. Ahí está. Ya me están mandando varios chats. ¿Se entendió? Nuevamente. Esta cámara. Es la que ustedes necesitan. 60 soles está. Y pueden ustedes obtenerla también. Voy a. Creo que me voy a dedicar a vender este. Cámaras web. Varios. Me dice. Profesor. Venda. Por favor. No hay ni tiempo. Entonces también. Full HD. No compren esta. Por favor. Que dice 720. No vayan a comprar esta. Por favor. Compren esta. Que está acá. Que dice 1080 píxeles. Por favor. Importante. Importante. Ya. Muchas gracias. ¿Y de ahí con un trípode o lo anexamos? Con el trípode. El trípode. Hay trípode. A ver. ¿Dónde está? Tengo. También. No. Pero se tiene que conectar a la laptop. ¿Verdad? Ya. Y con opción a USB. Tiene que ser conector USB. Importante. Ya. Ah, ya. Sí, profesora Sofía. También. Muy bien. Y listo. Para responder a la profesora Janina. Y de ahí. Profesor. Suponiendo que tenga la cámara web. ¿Cómo hago? Una vez que tiene la cámara web. Lo conecta. Miren. Por favor. Voy a colocar aquí. Un toquecito. Para que ustedes lo vean. Yo voy a despejar un poquito esto de acá. Ok. Miren. Voy a activar mi otra cámara. Para enseñarles. Tienes que tener dos cámaras. Entonces. Si yo quisiera. En el caso de la profesora Janina. Que tiene otra. Se quiere explicar. Entonces. ¿Qué es lo que hago? Activo esta cámara primero. Y luego activo la otra cámara. ¿Y dónde activo la otra cámara? Para poder explicar algo. Que quiero. De repente. Una manualidad. Algo. Activo. Entonces. Lo activo de esta manera. Miren por favor. ¿Dónde está? Acá está. Igual. Que hemos puesto. Igual. Que hemos puesto. Miren aquí. Igual. Compartir pantalla. Opción avanzado. Y en opción avanzado. Le vas a dar aquí. Contenido de la segunda cámara. Y le pones compartir. En este caso. Voy a compartir yo. La segunda cámara. Miren por favor. Ajá. Y automáticamente. No sé si ven. Se ve. Se ve. Y ahora. Empezamos. A ver. La multiplicación. Vamos a mandar un saludo. Felicitaciones. Ok. Ahí. Ok. Ok. Listo. Ahí está. Miren. Y luego. Puedo acá. No hay un plumoncito. Por favor. André. Y claro. Que sería mejor. Con un plumón. Y ahí. De repente. La maestra. Puede estar haciendo. Sus manualidades. O algo. Pero. Se está viendo ahí. Obviamente. Yo estoy agarrando la cámara. Acá. Miren. Acá está la cámara. Si tuvieses un trípode. Mejor. Pero ya yo estoy acá. Todo lo que yo escriba acá. Felicitaciones. Muy bien. Etcétera. A ver. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Un plumoncito. Ya. Ya. No te preocupes. No te preocupes. Ya. Entonces. Quiero que por favor. Se nota. Se ve interactivo. Sí o no. ¿Sabían esa o no sabían esa? ¿Me confirman? ¿Sabían o no sabían? Truquito. ¿Ah? Truquito. Un truquito ninja. Truquito ninja. Ah, ya. Solo se vio el papel blanco. Sí, porque tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo con un plumón. Ahora sí necesito el plumón. Voy a buscar el plumón un toquecito para explicarle mejor. No. No, no se lo voy a hacer. No, no se lo voy a hacer. Un plumoncito. Un plumoncito. Señora Mara, pásenla, please. Por favor. No sé si tendrá un plumoncito por ahí. ¿Voy a hacer un plumón? Sí. ¿Voy a hacer un plumón? No. Ahí. Dale. Ok. Ahora sí. Un toquecito. entonces lo que pasa es que tienes que hacerlo con un plumón porque si no, no se ve el lapicero no se ve, ahora nuevamente explico miren por favor, miren nuevamente, comparto pantalla, comparto la cámara y ya está, miren por favor hay que esperar una vez más presten atención, nuevamente miren por favor, ahí, se ve se ve, se ve muy bien, puedo colocar acá bienvenidos correcto profesor, pero ya yo vería ellas y ellas me logran ver a mí o yo me voy a ver como usted está ellas verían las manualidades que tú estás haciendo acá y las indicaciones que tú vas a dar aquí ok van a ver todo lo que tú hagas en esta segunda cámara de repente, en esta segunda cámara que me ves aquí ahí lo puedes tener en un trípode ¿no? en un trípode lo tienes aquí y tú estás explicando algo acá ¿no? pero paralelo ¿ve las dos? o sea, me ven mis indicaciones de repente, yo las veo lo que ellas están haciendo y ellas me ven lo que yo estoy haciendo claro, por ejemplo yo estoy acá tú me estás mirando de esta cámara hola, hola, hola y también me estás mirando de esta cámara hola, hola, hola ¿sí o no? se miran las dos cámaras en simultáneo puede ser que tú tengas un trípode pasame ese trípode que está por allá lo que pasa es cuando se les enseña a pintar yo tengo que dar un avance un poquito ellas pintan un poquito vuelta yo avanza en la otra parte avanza ese es el juego que yo me había inventado claro no he podido dictar el año pasado pintura porque necesito eso y solamente cosas como muñeco claro tú puedes tener anoten ahí por favor un trípode como este donde puedes colocar acá cámara mira lo colocas la cámara aquí se coloca aquí la cámara y tú puedes tener esta cámara ya instalada ahí miren y tú puedes tener esta cámara exclusivo en el área donde vas a dictar esa clase en una pizarra o algo ¿me entiendes? y la otra en esta de aquí donde estás dando la clase donde estás este ¿y solo puedo ver a una alumna profesora o puedo ver a todas? si ellas tienen su cámara prendida tú puedes verlas a todas ah correcto tendría que hacerle esta operación en avanzado que ellas activen eso claro 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 ok listo y voy a maestro ¿por qué yo no estoy acá en eso de compartir por qué yo no puedo visualizar todo lo que tengo el que quiero compartir en mi escritorio como que lo oculta si lo oculta un poquito pero hay que tener paciencia o vuélvelo a grabar en el escritorio a veces pasa eso a mí también me ha pasado o tienes que reiniciar el zoom y ya te acepta ¿no? a veces pasa eso ¿y cómo lo reinicia el zoom? ah tiene que salir de la reunión y volver así es vamos a avanzar ¿qué tal? ¿les gustó? interesante ¿verdad? eso es un tip ninja profesor muy amable gracias ese es un tip ninja ok normalmente no lo explico porque es muy avanzado pero ya que me pidieron listo por favor vamos a avanzar en esta última bueno ya nos llegó la hora pero vamos a avanzar en esta última parte y vamos a voy a colocar mi camarita aquí atrás esta camarita que acabo de instalar aquí ahí está miren ya está es importante que también tengan un trípode porque si tienen un trípode como este que les acabo de mostrar para su cámara la segunda cámara miren van a poder ustedes siempre anoten ahí van a poder guiar donde sea colocar esta cámara y que se le vea más profesional ok eso es importante ya eso es importante ok listo avanzamos entonces avanzamos porque el tiempo nos va a ganar y quiero que lo máximo posible disculpen el desorden de por sí porque estoy en plena mudanza y ya me estoy mudando en estos días por eso que estoy así todo todo está hecho un desorden ahí porque estamos revoloteando todo listo ok listo vamos a seguir entonces ¿a dónde se va? me voy a a mi nuevo hogar lo que pasa es que mis padres me dieron la posibilidad de construir un área y acabo de terminar una construcción de un mini departamento entonces ya me estoy mudando ahí ya sé que las próximas sesiones a partir del lunes voy a estar en diseñar un ambiente especial para yo hacer mis transmisiones ahí y sea más más profesional es el objetivo ¿no? hay un cuarto especial para hacer mis transmisiones y voy a tener un fondo verde grandote atrás para poder pararme explicar una pizarra todo ¿no? una pizarra acrílica entonces necesitamos nosotros sí siempre este ¿por qué? porque este año tengo mi misión les comparto mi misión es incidir en la vida de 5 mil 10 mil 20 mil maestros ayudarlos ¿ok? ese es este y con contenido gratuito de las semanas tecnológicas ¿ok? que por cierto están invitados todos ustedes ¿ok? entonces hay que contar si es que están invitados y los que alguna vez puedan bueno ahora con la cuarentena no se va a poder pero siempre digo ustedes son parte de mi familia de docente tecnológico si alguna vez están cordialmente invitados les invito un almuerzo en mi casita ya cuando esté instalado allá les voy a invitar almorzar están cordialmente invitados cuando vaya cuando vaya no cuando acabe todo esto en el 2025 en el 2024 ya pueden venir a almorzar yo también voy a ir por si acaso a mí me encanta viajar ahí me encanta conozco todo el Perú díganme en cualquier parte lo conozco ¿no? entonces conozco Chile Argentina Ecuador me iba a ir a Estados Unidos el año pasado pero ya la pandemia arruinó todo pero me encanta viajar soy un viajero por naturaleza así que vamos a tenemos que pase todo esto tener buena vibra y van a las cosas van a empezar a suceder ok Cayoma ¿dónde es Cayoma? no conozco ahí sí me agarraron listo la ciudad más alta del mundo me agarraron Arequipa conozco Arequipa sí pero específicamente Cayoma no la ciudad más alta del mundo ¿cuál es maestro? ¿cuál es la ciudad más alta del mundo? ok felicitaciones donde los cóndares vuelan ahí sí 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 Cerro de Pasco no es no es no ahí está ya Cerro de Pasco si conozco Cerro de Pasco he ido a las a las hay unas unas figuras de piedra no me acuerdo de esa zona son bien bonitas y hay unos baños termales también por ahí Guayay algún día volveré son lugares bonitos bueno vamos a seguir estos últimos minutos que nos quedan Guayay gracias gracias muchas gracias no pierdo la esperanza de regresar a Guayay gracias muchas gracias bueno vamos a empezar esta parte ahora quiero no sé les comparto esto a ustedes es importante siempre yo en todas mis sesiones pero no llego a Cerro de Pasco en todas mis sesiones maestros siempre lo que yo deseo y esto normalmente hago en las sesiones de los domingos quiero preguntarles a ustedes es importante que ustedes también salgan incursionen hablen se desenvuelvan bien ante la cámara entonces siempre yo hago pequeñas transmisiones finales de mis sesiones para que el docente se acostumbre a hablar frente a la cámara una cosa es que me hablen ahorita y otra cosa es saber que hay 15 mil personas allá afuera que te van a ver entonces a la parte final en la parte final todos todos absolutamente todos en estos cuatro días algunos maestros se han presentado el día de ayer hoy vamos a un grupo nuevo de tres o cuatro valientes que quieran presentarse también importante tienen que aprender y ese es un plus que yo les doy para que ustedes aprendan porque es importante que ustedes aprendan ya entonces en esta parte final que voy a explicar en la parte ya final hacemos los saludos ya importante ya de paso que ustedes interactúan quiero saber de esta sala quienes se van a atrever a mandar un saludo en vivo en directo pero teniendo las consideraciones de la distancia de la cámara la postura correcta la palabra correcta la mirada correcta por ejemplo yo no puedo mandar un saludo así te das cuenta o así mirando la pantalla buenas quiero saludar soy la profesora soy el profesor Eduardo Bautista miren estoy mirando la pantalla la computadora pero no estoy mirando la cámara tú tienes que mirar a la cámara para mandar el saludo quiero mandar un saludo para mis colegas de la institución pero estás mirando la cámara estás mirando la pantalla no estás mirando la cámara todos esos detalles tienes que tú afinar y tienes que ir soltándote por así decirlo ok entonces quiero por favor quienes se van a atrever me ponen una manito para o si no a dedo alguien por favor vamos es importante esto necesitas tú agarrar confianza a ver vamos 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 y eso lo vamos a hacer en los últimos 10 minutitos después de explicar lo de lo de lo de Google Meet ok a ver vamos alguien con total confianza alce su dedito y se va preparando todavía tienes 10 20 minutitos para prepararte vamos a ver alguien por ahí con confianza no tengan miedo no tengan miedo eso es eso es ok muy bien profesora María Teresa profesor Miguel ya están los dos alguien más me confirma y ya para poder nombrarlos en su momento profesor Miguel María Teresa van a dar los saludos quien más alguien más se van preparando por favor se van preparando muy bien ok alguien más como dice me voy a peinar profesor así ya peínense por favor pónganse algo bonito no sé una camisita algo bonito pero ya está listo entonces ya tengo los dos que van a ojo te cuento una nota te cuento un detalle te cuento un detalle algo para ti para darte una anécdota cuando yo cuando yo inicié este curso que siempre lo comento que fue un curso muy difícil de marketing digital miren el profesor dijo voy a darle un premio a aquel alumno que me cuente la historia del héroe y eso todos ustedes el día viernes que vamos a hablar de Canva todos por favor me tienen que contar la historia del héroe y profesor como es la historia del héroe la historia del héroe es la siguiente y él empezó a contar así él empezó a contar su historia o sea contó su historia en cinco minutos yo soy Ignacio Corrales he sido te cuento un poco la historia de él la profesora acaba de compartir muy bien profesora educación primaria sí 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 gracias muy bien ok listo entonces él empezó a contar su historia y al final enfatizó la importancia de su historia igual que yo comparto mi historia con ustedes la historia del héroe soy un docente egresado en la universidad tal 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 he sido nombrado he sido contratado he trabajado en tantos lugares y gracias ahora a la posibilidad de poder capacitarme hoy me encuentro con ustedes dictando estos cursos así una historia cortita de tu vida eso es la historia del héroe y eso esa tarea nos dio mi maestro Ignacio Corrales iba a dar un regalo a los que contaban su historia del héroe y créanme de los 300 que éramos solamente tres contaron su historia y te hago una pregunta ¿creen que yo presenté mi historia o no presenté mi historia del héroe? me ponen en el chat si sí o no créanme a ver pónganme ahí no lo hice no lo hice y sabes que hasta el día de hoy me arrepiento porque no gané ese premio ¿y saben por qué no lo hice? ¿saben por qué no lo hice? y de repente este es el factor importante que de repente tú tienes ¿saben por qué? porque pensaba que mi historia no era tan valiosa pensaba que que no tenía nada que inspirar y a veces eso pasa cuando yo me sentía un poquito como que deprimido o minimizado y ese es el gran error que cometemos nosotros los docentes me hubiese ganado el premio el premio era una sesión privada con él para un embudo de marketing digital privada privada y créanme a veces cometemos esos errores y mira hasta ahora ¿qué hubiese pasado si hubiese tenido la asesoría personalizada? podría ser hubiese estado en otro nivel y dije cuando pasó eso dije nunca más voy a dejar pasar una oportunidad como esa y cuando se volvió a presentar la oportunidad con otro capacitador que tuve lo hice entonces es importante que tú para el viernes que nos toca nuestra sesión de Canva que es edición de videos imágenes tengas ya preparado tu historia del héroe que la historia del héroe es contar tu historia de éxito tú eres una historia de éxito y tienes que aprender a contar tu historia esa es la historia del héroe entonces para el viernes anda armando por favor una hoja y vas escribiendo tu historia todo lo que has pasado en tu vida hasta llegar a este punto porque lo que estamos haciendo fuera de una clase de tics es si te das cuenta ayudarte a mentalizarte en positivo que eso es lo más importante y que pase lo que pase tengas las armas tecnológicas para que este año sea un año exitoso entonces para el viernes todos tarea tienen que tener su 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 historia del héroe ya armadita porque te voy a enseñar a a definirlo y a ponerlo en video ok bueno vamos a empezar a hacer los últimos 20 minutitos y de ahí los saludos vamos a explicar sobre google meet un momentito un toquecito un momentito estoy vamos a empezar que tal interesante o no lo que les acabo de comentar de la historia del héroe me comentan por favor si les ha parecido interesante si o no interesante maestro y aprendan por favor de mis errores he cometido tantos errores en la vida yo diría tantas cosas que he hecho malas pero hay que aprender de los errores maestros hay que aprender de los errores y con eso nos enrumbamos dicen que no hay no hay ninguna persona que haya logrado el éxito si no ha fracasado muchas pero muchas veces y pienso que nosotros los docentes muchas veces nos hemos golpeado contra la pared cierto o no cierto muchas veces la realidad ha sido muy injusta con nosotros desde el punto de vista económico desde el punto de vista social hoy nos necesitamos voltear el partido necesitamos voltear la torta hoy necesitamos hacer que nuestra presencia la sociedad nosotros nuestra comunidad nuestros hijos nuestra familia vea que podemos empoderarnos y podemos hacer las cosas de forma distinta y por qué no lograr nuestros sueños nuestras metas y todo lo que nos proponemos y no decir algún día cuando estemos viejitos decir no pude lograr mis sueños no pude lograr mis metas y poner excusas tenemos un arma valiosa este año que es apalancarnos de la tecnología y bienvenidos están en el lugar correcto así que vamos a arrancar vamos a arrancar vamos a arrancar y estoy seguro que esta última parte quiero felicitarlos a todos en estos minutos que nos quedan quiero felicitarlos estamos en vivo y en directo estamos ok uno empezamos en en cuatro tres dos uno arrancamos felicitaciones bienvenidos estamos en esta sesión de TICS básico del turno mañana estamos siempre compartiendo estas sesiones para los docentes que están revolucionando convirtiéndose en docentes tecnológicos y tenemos actualmente veintiocho maestros que nos acompañan en la sesión de la transmisión en vivo y en directo gracias bueno vamos a pasar esta parte final que tenemos preparado que es Google Meet vamos a explicar en cierto modo las funcionalidades de Google Meet y quiero que prestes mucha atención si tú por primera vez estás mirando o estás atento a esta información de Google Meet explicarte un poquito quiero que prestes atención sobre Google Meet mira por favor Google Meet es una plataforma voy a colocarlo aquí esta es la plataforma de Google Meet que a diferencia ok un toquecito que a diferencia de Zoom también es una de las más usadas a nivel mundial esta es la plataforma de Google Meet mira por favor presta atención es mucho diría yo un poquito más sencilla y siempre dentro de la plataforma de Google Meet vas a tener acá un botoncito de colgar y vas a tener aquí a los costaditos presta atención por eso estamos dándote la explicación el botoncito de audio y el botoncito de video ok eso es importante que lo tengas claro ok voy a seleccionarlos porque es importante que tú lo tengas claro y necesito que tú aprendas de la forma más dinámica posible ok listo voy a colocarlo aquí voy a colocarlo aquí y vamos a crear una sesión al final ok audio y acá al costadito tienes video ya está muy bien a diferencia de nuestro amigo Zoom en Google Meet hay un único administrador ojo es el único que puede admitir y es el único que puede eliminar por así decirlo silenciar a todos ok otra opción que nos da nuestro amigo Google Meet anoten ahí por favor nos da una opción aquí de compartir donde aquí vamos a poder compartir los archivos o el link voy a colocarle aquí presten atención ok aquí vamos a poder compartir el link el link de la sesión ok listo aquí voy a colocar el nombre importante Google Meet ok excelente ok ya tenemos ahí también ojo también en la parte superior vamos a poder encontrar dos botoncitos chiquitos que me van a seleccionar aquí participantes y chat eso también es importante que tú lo tengas claro a la hora de iniciar una sesión con Google Meet ok importante ya importante eso anótenlo no te preocupes que eso va a estar en tu esto está en el grupo privado que tenemos nosotros donde te brindo esta información chat muy bien excelente quiero que eso me confirmen por favor si está claro he tratado de ser lo más dinámico posible si está claro me confirman ok quedó claro si me confirman en el chat excelente gracias muchas gracias muy bien ahora vamos a pasar a crear mañana vamos a interactuar de forma más seguida pero hoy quiero explicarles la opción de cómo armar una sesión de Google Meet presten mucha atención importante vamos a aquí por favor miren y me voy desde cero ok me voy desde cero aquí y voy a colocar aquí Google Meet miren esta es una forma de hacerlo pongo Google Meet le doy click aquí a Google Meet y automáticamente entro a este entorno donde ya yo puedo crear mi sesión de Google Meet forma número dos anota ahí abro nuevamente otra pestaña me voy aquí donde dice aplicaciones selecciono Drive o selecciono Gmail cualquiera de los dos y voy a tener aquí miren aquí unos puntitos al costado de mi foto y voy a seleccionar aquí dentro de las aplicaciones de Google voy a seleccionar donde dice Meet le doy click aquí en Meet miren por favor y automáticamente entro nuevamente a esta pantalla ya está ok una vez que ya entro a esta pantalla miren por favor hoy tenemos esta sesión visual en el caso de los alumnos que son parte de este curso mañana hacemos la interacción y compartir pantalla como ellos ya lo saben nosotros hacemos pero quiero que practiquen esta parte miren por favor nueva reunión luego aquí donde dice iniciar una reunión al instante o sea que quiero armar una reunión inmediata le doy click aquí e inmediatamente está preparando una reunión en Google Meet donde el consejo que yo te doy porque ahora tenemos una nueva funcionalidad importante importante miren por favor es que ahora ahora ojo ahora yo puedo ahora yo puedo miren por favor ahí está se está activando yo puedo seleccionar el fondo miren aquí estoy mirándolos a ustedes pero aquí estoy mirando la cámara de Google Meet aquí está hola hola puedo seleccionar el fondo virtual aquí le doy un click a este botoncito que dice fondo y puedo seleccionar otros fondos virtuales miren por favor hola hola puedo seleccionar este fondo ¿qué tal? ¿qué les parece? como puedo seleccionar este fondo ahí está muy bien te da esa opción o este fondo o de repente quieres saber atrás un poquito disperso este fondito ahí está mira se ve tu rostro pero no se ve atrás también es otra funcionalidad o de repente no le quieres poner nada pero ya está aquí ya está y una vez que ya decides eso le das click aquí en unirse unirme y automáticamente ya estoy le doy click aquí en copiar invitación y ya estoy dentro de mi sesión de Google Meet inmediatamente me voy aquí a mi amigo Whatsapp me voy a mi amigo Whatsapp ajá me voy a mi amigo Whatsapp y coloco aquí el enlace por favor los que puedan darle click al enlace le voy a agradecer para que se unan a la reunión vamos y miren lo que pasa cuando tú eres anfitrión de Google Meet te van a pedir autorización para entrar ojo tú tienes que darle click en admitir y como te expliqué si te das cuenta tenemos aquí la opción de participantes y la opción de chat denle click por favor maestro para que entren a la reunión muy bien Diego Robles está queriendo admitir no lo admití nuevamente por favor coloquen vuelvan a denle click por favor este enlace a los alumnos que están en esta sesión denle click por favor al enlace a este enlace no lo he enviado está en el chat por favor está en el chat aquí aquí está chat ahí link de acceso por favor ok ahí está me voy a mi reunión y le pongo admitir ahí está automáticamente la profesora Elga tienen que desactivar sus micros por favor para que no haya problemas tienen que desactivar sus micros ok muy bien Elga ha salido de la reunión a ver vamos vamos todos ver todo y le pongo admitir 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 muy bien te das cuenta y estamos todos dentro de la sesión de google ok desactiven ok tienen que desactivar sus micros muy bien pueden activar su cámara si les pido por favor que activen sus cámaras los que están dentro de google meet para que se vea más interactivo profesor y como puedo poner el fondo como de usted que está en google meet ok el fondo ¿cuál de ellos maestra no le escuché si el fondo así como está en zoom así también lo dice en google meet ah ya usted lo va a seleccionar aquí mire por favor donde dice tres puntitos tres puntitos mire por favor tres puntitos aquí un toquecito tres puntitos y va donde dice cambiar de fondo ¿lo ve? cambiar de fondo y ahí le va a dar las opciones para que pueda cambiar de fondo ok vamos vamos ¿quién más va a entrar? ¿qué dicen en el chat? ¿qué me dicen en el chat? a ver muy bien ¿cómo ingreso? me dice la maestra el licenciado Tito Julián ¿cómo ingreso profesor? por favor ¿ya entró? no 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 por eso le estoy preguntando por favor ah ya dele click aquí por favor a este enlace ¿a dónde? a este enlace que estoy colocando en el chat del zoom ya está dele click a ese enlace pero tiene ya ok nuevamente nuevamente por favor pero tiene que desactivar su audio para que se pueda ver ok miren y aquí estamos ok muy bien admitir y si se dan cuenta todos estamos aquí yo tengo una extensión de Google Chrome anoten ahí que me puede en mí pasar la lista entera de todos los participantes interesante ¿verdad? interesante esa extensión para que pasen lista a ver muchachos voy a cerrar la reunión voy a pasar lista ¿cuántos estamos presentes? y puedo pasar lista esa extensión anoten ahí por favor anoten se llama pasar lista en MIT anoten ahí por favor ¿dónde lo busco? lo busco aquí miren por favor aquí en una pestaña nueva pasar lista en Google MIT extensión simplemente descargas esa mañana les voy a enseñar no te preocupes pero es bien interactiva le das clic aquí y automáticamente ya pasé lista a todos es bien interactivo ok listo le voy a pasar enlace ¿qué tal? ¿está fácil? ¿está difícil? ¿está un poquito más fácil? yo pienso el Google Meet ¿cierto o no cierto? todos salimos por favor de la reunión gracias por la demostración estoy cerrando muchas gracias ¿qué tal? ¿está más fácil ¿verdad? ¿está sencillo? ¿me confirman? ¿está interesante? ok muy bien saludos profesora Gripino desde Junín ahora podemos nosotros programar la reunión sí, sí, sí pero la programación de la reunión maestra lo vamos a hacer el día de mañana porque nos va a ganar la hora y pero ya practiquen por favor para que ustedes mañana hacemos pura iniciamos con programación de reuniones no se preocupen mañana seguimos nuestra sesión profesor a mí me sale Google Meet no es compatible con tu navegador tienes que hacerlo en Google Chrome por favor en Google Chrome ya gracias listo entonces vamos a pasar a la parte final y por favor presentarles a dos maestros que están en esta sala y quiero que los conozcan van a mandar unos saludos son parte del curso de TICS básico de docentes que dicto yo de martes a viernes adelante vamos a darle pase primero a las damas adelante a la profesora María Teresa profesora María Teresa ¿dónde está? ¿dónde está? hola, hola, hola profesora María Teresa adelante no la vemos no la vemos prenda su cámara adelante prenda su camarita por favor adelante adelante con confianza ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? adelante adelante profesora María Teresa mande sus saluditos profesor Edu colegas presentes en este taller de capacitación tengan ustedes muy buenos días soy la profesora María Teresa Peña Reynoso pero me dicen de chico enseño a niños del quinto ciclo quinto y sexto grado soy de la ciudad de Abancay y trabajo en la ciudad de Andahuaylas en estos momentos me encuentro de vacaciones en la ciudad de Arequipa visitando a mi hija y a mis nietos pero no ha sido obvio para poder participar en este taller pese a las circunstancias tenemos que estar todos capacitados en los entornos virtuales y muchísimas gracias invitamos a todos los maestros del Perú que acá tenemos al profesor Edu un profesor que prácticamente lo he estado siguiendo desde que estaba en Andahuaylas a los cursos gratuitos que daba y esta oportunidad que nos da es para estar nosotros preparados ya que vamos a continuar enseñando tanto en inicial primaria y secundaria por estos medios muchísimas gracias y que tengan ustedes un buen día felicitaciones maestra muy bien vamos a pasar ahora con el licenciado Miguel y luego con el licenciado Julián Tito a ver maestro Miguel adelante muchas gracias amigo Eduardo muy buenos días estimados colegas soy el profesor Morán Sánchez Miguel Ángel del área matemática del nivel secundaria estoy nombrado en la institución educativa Eduvigis Noria de la Fora del distrito de Guadalupe de la provincia Pacas Mayo estoy muy motivado y con muchas expectativas en este curso virtual autoformativo curso acelerado de TICS el cual nos permitirá mejorar nuestra práctica pedagógica y la mejora de los aprendizajes de nuestras estudiantes saludos y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes muchas gracias ok muy bien felicitaciones maestro muy bien ahora seguimos con el maestro Julián Tito adelante maestro Julián buenas buenas está por ahí ok parece que sí parece que no profesora ahí está licenciado Tito Julián adelante bien buen día profesor Eduardo y colegas profesores que en esta semana nos estamos constituyendo en esta jornada de capacitación de TICS a fin de fortalecer nuestro trabajo en el presente año e invitarles a cada uno de los colegas de las de las diferentes regiones y a nivel nacional a ser parte de esta capacitación que es muy interesante para cada uno de nosotros y vertirlo mejor en el trabajo virtual que vamos a compartir con nuestros estudiantes acá donde ustedes tengan un buen día y un saludo de parte de la UGEL número 15 Guarachirí Lima Provincias gracias excelente Rosor Tito Julián desde Guarachirí increíble gracias alguien más que desea estamos practicando estamos aprendiendo esta mañana alguien más que desea prender su cámara y practicar y ser parte de esta transmisión en vivo y finalizar nuestra sesión de esta mañana a la una a las dos adelante profesora Edith buenos días ante todo y bueno este agradecerle profesor Eduardo por estas capacitaciones que nos dan al inicio nos estaban dando gratuitamente y bueno pues este ahora estamos aprendiendo no y bueno también este invitar a todos los profesores del Perú que hacer actualizarse en esta nueva tecnología que es nuevo para todos los profesores no y bueno pues también este invitar también a los profesores del colegio San Juan Bosco que quedan en el Agustino viven en San Martín de Porres y soy contratada y gracias profesor Eduardo y y por favor no se olvide quiero seguir que me enseñe el Zoom eso me falta ok porque he entrado un poco tardito listo profesor Edith muchas gracias a usted listo entonces damos por finalizada nuestra sesión de esta mañana por favor les voy a pedir que todos activen sus cámaras para tomarnos una fotito final de despedida de esta mañana gracias a ver vamos vamos para tomarnos una fotito final y con eso estaríamos acabando nuestra transmisión de práctica muy bien está con su hijita la persona Edith muy bien felicitaciones muy bien vamos a la una un toquecito todos por favor no hay problema no te preocupes si si ok listo a la una a la dos ya a las tres muy bien excelente muchas gracias maestros felicitaciones nos vemos el día de mañana un abrazo para todos gracias éxitos bendiciones para todos gracias gracias gracias